Hola a todos. Esta novela no me pertenece todos los derechos a sus respectivos autores. Si les gusta dejen su like, si no dejen sus comentarios para seguir creciendo. Capítulo 61 Eres el único llamado Argo. El sistema meteorológico en Sao también es muy realista, y el clima cambiará de manera diferente cada día. Y hoy resultó estar nublado. La luz no es muy suficiente y el ambiente salvaje es un poco oscuro. Sin embargo, fue la oscuridad lo que le permitió a Argo comprender más claramente la fuerza de la espadachín frente a él. Meteoro Rasca el meteorito tenue. Esta fue la primera impresión de Argo de la espadachín frente a él cuando sacó su espada. Cada vez que se desembaina la espada, es extremadamente rápida. El arma en la mano de la espadachín se convirtió en rayas de luz que atravesaron la tenue luz y cayeron sin piedad sobre el cuerpo del monstruo. Argo reconoció la técnica de espada utilizada por la espadachín, que era sólo un ataque de puñalada que se podía aprender desde el principio con un arma de espada de una mano. Coloque la espada en el centro del cuerpo y luego empuje hacia adelante con la fuerza principal, una técnica de espada simple y básica. La habilidad de espada más simple, en manos de una espadachín, ha ejercido un poder del 200% 257. Después de observar por un tiempo, Argo pudo decir que la fuerza de la espadachín femenina era la más fuerte ante equipo. Esta hermosa espadachín no es un jarrón, ni está protegida por un grupo de jugadores masculinos, sino más bien como el líder del equipo. Es increíble. Argo dejó escapar un suspiro. Por sus ojos, naturalmente puede ver que esta espadachín todavía tiene algunas deficiencias. Aparte de ser rápida, no tiene otras ventajas. La precisión de las habilidades, así como la eficiencia del uso de las habilidades, tienen grandes defectos. Pero en esta etapa, ya ha superado el 99% de los jugadores. Si está bien entrenado, tal vez su fuerza en el futuro se pueda comparar con ese tipo Kirito. Argo elogió mucho la fuerza de Asuna, y esas deficiencias pueden compensarse con esfuerzos futuros. Mientras se invente, será un salto cualitativo. Según la información de Argo, la fuerza de Kirito es definitivamente el mejor jugador entre los muchos jugadores en SAO. Se puede decir que estas palabras son un alto reconocimiento del potencial de Asuna. Debido a que ambas son jugadoras y tienen algunas expectativas para el crecimiento de Asuna, Argo quiere conocerla. Asuna. Klein notó a Argo, caminó al lado de Asuna y recordó. Hay una persona extraña allí que nos ha estado mirando durante mucho tiempo. Klein, ¿qué está pasando? El resto de los jugadores masculinos también notaron la anormalidad y dejaron de engendrar monstruos. Asuna es la novia de su capitán Ian, naturalmente tienen que cuidar bien la seguridad de Asuna. ¿Qué? Asuna se centró en usar sus habilidades con la espada para matar monstruos, y no prestó atención a lo que Klein dijo por un tiempo. Entre este equipo, Asuna trabajó más duro. ¿Por qué, recientemente, Asuna tuvo una inexplicable sensación de crisis? Debe mejorar su fuerza lo antes posible para alcanzar el nivel de formar equipo con Shia Ian. ¿No lo viste, estás cansado de estar con Kirito todos los días ahora? Kirito es realmente demasiado guapa, si se cambiara a ropa de mujer, su apariencia casi la alcanzaría. Asuna está realmente preocupada de que Shia Ian y Kirito se hayan unido durante mucho tiempo, y su orientación sexual ha sufrido algunos cambios menores. Esto no está permitido en absoluto. Hay un tipo sospechoso que nos ha estado mirando durante mucho tiempo. Klein miró en dirección a Argo. ¿Chico sospechoso? Asuna estaba perpleja y siguió la mirada de Klein, y un jugador bajo apareció a su vista, envuelto firmemente en una capa gris, por lo que no podía ver claramente su rostro real. Déjalo en paz. Asuna negó con la cabeza e inmediatamente miró hacia otro lado, sin prestar demasiada atención a esta figura sospechosa. ¿Debería estar de paso o atraído por su apariencia? Pero pase lo que pase, no era importante para Asuna. Ahora solo quiere entrenar su fuerza rápidamente, ponerse al día con los pasos de Shia Ian y formar un equipo con Shia Ian. Disculpe. Argo dio un paso adelante con una sonrisa, agitó la mano y señaló que no era malicioso. ¿Qué pasa? Asuna dijo con frialdad. ¿Es tal que? Argo se quitó la capa y el sombrero, revelando sus rasgos. ¿Qué? Klein hizo una voz sorprendida. Resultó ser una niña. Los compañeros también miraron de reojo. Hay pocas chicas en los juegos en línea, y aún menos chicas con buena apariencia. Da la casualidad de que Argo es una jugadora guapa. Sí. Argo mostró una sonrisa amistosa, miró a Asuna y dijo. Debido a que vi a esta que también es una jugadora, no pude evitar detenerme y mirarla por un momento, espero no haberte causado problemas en este momento. No. Al ver que Argo era una niña, Asuna se sintió un poco más cordial en su corazón. ¿Eres un jugador en solitario? Asuna miró a Argo sorprendida. Habiendo sido popularizada en el conocimiento del juego, Asuna no es el tipo de novata en juegos que solía ser. En este momento, al ver a Argo aparecer aquí solo sin ver a otros jugadores, no pude evitar sorprenderme. Sí. Argo asintió. Ella es una beta tester, y también se dedica al negocio de los comerciantes de inteligencia. Está destinada a no tener el tipo de compañeros de equipo que pueden formar un equipo durante mucho tiempo. ¿Podría ser un probador beta? Los ojos de Klein se iluminaron. ¿Cómo es posible? Cuando las calificaciones para la prueba interna se emitieron antes, fui relativamente lento y no obtuve la calificación para la prueba interna. Argo estaba un poco deprimida, ¿Cómo podía adivinar su identidad como beta tester tan pronto como se mencionara a un jugador en solitario? Argo encontró una excusa y dijo. Soy más valiente y solía jugar juegos en línea a menudo, así que apenas puedo ser considerado como un maestro, así que me adapto rápidamente. 11. Impresionante. Asuna mostró una mirada de admiración. Si estuviera sola, ni siquiera me atrevería a abandonar la ciudad el principio. Es un premio, es un premio. Argo, que estaba tan renovado por los elogios de Asuna en pocas palabras, también se jactó el uno al otro. En realidad, eres demasiado modesto. Entre las jugadoras que conozco, tu fuerza está definitivamente a la vanguardia. Nos vemos, mi nombre es Argo. Argo extendió su mano para un apretón de manos. ¿Tu nombre es Argo? La expresión de Asuna cambió, miró a Argo en silencio e hizo una voz que hizo que la gente se sintiera un poco espeluznante. Naturalmente, no hay duplicación de nombres en Sao, y este Argo es el traficante de inteligencia que conoce. Soy yo. Al ser mirado por Asuna así, Argo mostró una sonrisa seca, retiró su mano vergonzosamente y preguntó culpable. ¿Qué le pasa al 5-1? No entendía muy bien por qué la espadachín cambió su actitud amistosa después de escuchar su nombre. ¿Podría ser alguien que te conoce? ¿O fue sacrificado por sus ovejas gordas? No puede ser tan desafortunado. Mi nombre es Asuna. Dijo Asuna. ¿Asuna? Argo murmuró el nombre en su boca y de repente se sintió muy familiar. ¿Por qué, lo has olvidado? Asuna se burló. ¿Cómo es esto posible? Argo se rió para ocultar la vergüenza en su rostro y siguió pensando en donde había escuchado el nombre de Asuna en su mente. Asuna. Asuna. ¿Dónde lo escuchaste? Argo se devanó los sesos para recordar el nombre, y de repente, como si tuviera una epifanía, reveló una mirada radiante. Capítulo sesenta y dos descuento. Golpea el hueso. Después de devanarse los sesos por un tiempo, Argo finalmente recordó donde había escuchado el nombre Asuna. ¿No es este nombre exactamente el nombre que yace en la columna de mi amigo? Ejem. Argo inmediatamente contuvo su expresión, tosió un par de veces para cubrir su vergüenza, fingió ser serio y dijo. Lo siento, porque estoy completando otro trabajo estos dos días, la carga de tareas es relativamente grande y el proceso es relativamente engorroso, así que planeo terminar este asunto. Te veré de nuevo después de que haya terminado. Al mismo tiempo que Argo tiene confianza, también es muy culpable. Ella tiene confianza porque de hecho está haciendo algo que requiere mucha energía. En los últimos días, ha estado clasificando información básica sobre el primer nivel de Shao, y la compilará en un libro. Distribuirla a los jugadores de forma gratuita. Culpable es por Shia Ian, Argo hizo la vista gorda ante el negocio de Asuna, así que después de algunas palabras superficiales, lo dejó atrás. No esperaba conocer a una persona real hoy. Era vergonzoso para las plantas de mis pies. 22 Sin embargo, la cualidad básica de ser una especuladora la hace parecer tranquila en la superficie, y no puede sentir los cambios drásticos en su corazón en absoluto. ¿Entonces deberías ser un probador beta? Asuna no se conmovió y señaló directamente el punto más agudo. Argo no pudo contenerse en absoluto, y sus hermosas mejillas con barbas estaban manchadas de rojo. Las palabras de Asuna son demasiado letales. Como sabía que Argo era un comerciante de inteligencia, también debe conocer su identidad como beta tester. Mentir fue expuesto en el acto, y fue casi fatal. Eso. Argo inmediatamente pensó en una excusa y dijo con una sonrisa. Ahora los jugadores beta públicos son muy hostiles a los jugadores beta cerrados, y ocultaron sus identidades como último recurso. No te engañaron deliberadamente. Entender. Asuna asintió. Ha pasado más de una semana desde que se abrió el servidor SAO, y los jugadores han salido gradualmente de la ciudad de partida, comenzaron a criar monstruos y actualizarse, y aprendieron a sobrevivir en este mundo. Sin embargo, también se destacan las contradicciones entre los jugadores. El más intenso de ellos es el conflicto entre los jugadores de beta cerrada y los jugadores de beta pública. Algunos jugadores beta públicos abogaron por qué, dado que los jugadores de beta cerrada han aprendido sobre el mundo de SAO de antemano, deberían cumplir con la obligación de señor y cuidar a los jugadores beta públicos que no están familiarizados con SAO. Los jugadores de beta cerrada deben compartir desinteresadamente su inteligencia, equipo y dinero para que los jugadores de beta abierta puedan sobrevivir en SAO. Sin embargo, ¿cómo podría una solicitud tan caprichosa ser aceptada por los probadores beta? Todos los probadores beta actualizaron y generaron monstruos en silencio, ocultaron sus identidades y nunca respondieron. Los jugadores beta públicos odian la actitud irresponsable de los jugadores de beta cerrada y deben condenarla. Entonces, la contradicción entre los dos se intensificó. Aunque no hubo batalla ni nada de eso, los jugadores de la beta cerrada también se vieron obligados por el discurso a no atreverse a mostrar sus identidades en público. Después de todo, el número de jugadores beta cerrados es minoritario. Una vez que se descubran sus identidades, los jugadores de beta cerrada serán condenados y abusados por la mayoría de los jugadores beta públicos al igual que las ratas callejeras. Todos no pueden soportarlo. Es genial que puedas entender. Si los jugadores están llenos de seres empáticos como tú, no tengo que trabajar tan duro para ocultar mi identidad. Al ver que la expresión de Asuna se suavizaba, Argo dio un suspiro de alivio, agradecido de que finalmente se saliera con la suya. Aunque todavía hay algo de trabajo de mi lado que no se ha completado, pero desde que lo he encontrado, puedo lidiar con su asunto. Argo inmediatamente usó su habilidad como hombre de negocios y comenzó a cambiar el tema. Preguntó tentativamente con una sonrisa. Recuerdo que dijiste la última vez que me pediste que encontrara a alguien para ti, ¿verdad? Sí. Asuna asintió. Por favor, dígame en detalle la apariencia y las características de la persona que está buscando. Argo dijo seriamente. Está bien, hablemos de eso aquí. Asuna y Argo caminaron bajo el gran árbol junto a ellos y comenzaron a describir la apariencia de Tussawa Fukasumi. Sin fotos, todavía es difícil encontrar a alguien simplemente describiendo. Según la descripción de Asuna, Argo concibió la apariencia de una chica en su mente, sin embargo, según su declaración, ella puede ser una beta tester femenina, y también una. Es un juego de alto nivel, por lo que puede considerarse que reduce el alcance de la búsqueda de Chang. Argo asintió levemente, indicando que ya lo sabía, y continuó. Si realmente hay una persona entre los jugadores como mencionaste, la encontraré lo antes posible y luego te notificaré. Lamento molestarte. Gracias Asuna. No hay problema, esta es una transacción después de todo, y gano dinero. Argo dijo con una sonrisa. De acuerdo con la dificultad de esta tarea, tomará alrededor de 10,000 call. ¿Un anquel? Asuna frunció el ceño. Por supuesto, después de todo, diste muy poca información y tengo que gastar más energía de mi lado. Argo asintió y dijo, en realidad, ya es muy barato. ¿Puedes obtener un descuento? Asuna de repente mostró una dulce sonrisa. ¿Qué abrazo? Debería descartarse, después de todo, me dejaron fuera por 273 durante varios días. La sonrisa en el rostro de Asuna se volvió peligrosa. Como hija de un comerciante, ¿cómo podría no entender que lo que Argo dijo hace unos días era superficial? Está bien, está bien, aunque no era mi intención, de hecho era mi negligencia en el cumplimiento del deber. Argo también sabía que estaba equivocado, por lo que sólo pudo dar un paso atrás y dijo, Originalmente, nunca he tenido un descuento de mi lado, así que hoy haré una excepción y te daré 8. 2.500 Asuna habló primero. ¿Qué? El 20% de descuento que Argo dijo fue bloqueado, y miró a esta Asuna que había negociado demasiado con incredulidad. Quiero decir, mi lado sólo puede obtener 2.500 col como máximo. Dijo Asuna. Belleza, no tienes que negociar así, ¿verdad? Argo se sintió muy cansado, esta es una fractura directa. No tengo mucho dinero conmigo. Si pago todos los gastos, la próxima actualización caerá o te repondré más tarde. Preguntó Asuna. Entendido. Argo hizo un gesto de rendición y dijo, Sufriré un poco hoy, y lo trataré como un amigo tuyo. Gracias. Asuna mostró una sonrisa relajada, de repente descubrió por qué a Shiaian le gusta prostituirse por nada. Capítulo 63 La instigación de Argo A uno o dos les gusta aprovecharse mucho de mí, y resulta que nada bueno les pasará a aquellos que tienen algo que ver con ese tipo. Murmuró Argo, lleno de resentimiento. Un manquel fue cortado por la mitad a la mitad. Gracias a la casa de la abuela. Esto es simplemente reducir su resultado final como hombre de negocios de inteligencia. A Asuna no le importaban las quejas de Argo, experimentó la alegría de negociar desde el cuerpo de Argo. Argo, ¿por qué sientes tanto resentimiento hacia Ian? Preguntó Asuna con una sonrisa. ¿Ese bastardo? Al mencionar a Shiaian, Argo sintió la necesidad de apretar los dientes. Hizo una pausa a mitad de su discurso, luego miró a Asuna y preguntó. ¿Asuna y ese tipo están en buenos términos? Solo amigos comunes. Cuando se le preguntó sobre su relación con Shiaian, Asuna de repente se sintió un poco culpable, sus ojos vagaron, su rostro se sonrojó ligeramente y respondió sin sinceridad. ¿Amigo normal? Argo obviamente no lo creía. A juzgar por la apariencia vacilante de Asuna, no hay trescientos tiles plateados aquí, y la relación entre ella y Shiaian es muy cercana. ¿Cuál es la relación especial entre hombres y mujeres? ¿No es una buena suposición? ¡Oh! Maldito hombre. Comer lo que está en el tazón, mirar lo que hay en la olla. Argo calumnió a Shiaian en su corazón. Hay una hermosa chica a mi lado, y me atrevo a decidirme por ella. Es obvio que Asuna tiene un fuerte afecto por Shiaian. ¿No tienes miedo de zozobrar? Argo no creía que Shiaian no tuviera idea de Asuna. Una chica tan linda y hermosa, si fuera un niño, nunca la extrañarían. No puedes hacer que ese bastardo se sienta mejor. Argo puso los ojos en blanco, pensando en su corazón cómo hacer infeliz a Shiaian, después de todo, Shiaian la hizo infeliz. Afortunadamente, son amigos comunes. ¿Todavía me preocupa que tú y ese joven malvado sean novios y novias? Argo dijo como si estuviera aliviado. ¿Joven maestro? ¿Te refieres a Ian? Asuna preguntó con ojos extraños, no entendía muy bien por qué Argo recibió tal evaluación aquí. Al menos cuando se lleva bien, Shiaian es una persona muy confiable. De lo contrario, Clayne y los demás no se centrarían en Shiaian. Así es, es solo un verdadero matón. Argo se quejó entre lágrimas, contando cómo Shiaian la amenazó e incluso le pidió que se acostara con ella. Ian, ¿es demasiado? Asuna estaba más que sorprendida. Según Argo, Shiaian encarna como un joven dandy y malvado, amenazando a Argo para que se someta con medios viciosos. Si Argo se niega a aceptar, sus padres y su familia estarán implicados. Los medios son extremadamente despreciables. Es simplemente un imbécil que ya no puede ser un imbécil. Al menos Asuna solo ha visto este tipo de villano en dramas de televisión. ¿Es esta la Shiaian que conoce? Asuna sospechaba mucho. Esto no se puede describir con la palabra excesivo en absoluto. Argo dijo con un suspiro. Solo estaba haciendo un negocio de inteligencia, y fui atacado por un matón como este. Si realmente es lo que dijo, solo puedo aceptar su solicitud. Putas información sobre mi anciana por nada, pero todavía pensando en esta persona. Zumbido. Aunque no hay forma de tomar represalias de frente, Argo todavía está muy feliz de causarle problemas a Shiaian desde un lado. Obviamente me veo muy normal, mucha gente dice que parezco un niño, pero no esperaba que tal apariencia me trajera un desastre. La actuación de Argo todavía está llena de emoción, pensando que su apariencia de Loli le ha traído un desastre. Por cierto, está implícito que Shiaian es un pervertido con deseo por los niños. En Japón, no hay demasiadas criaturas como Lolicón. Tener un Shiaian más tampoco parece sorprendente. Si las cosas son realmente como dijiste, te ayudaré a persuadir a Ian. Asuna no creyó las palabras de Argo de inmediato, siempre sintió que algo andaba mal, pero no lo mostró, y aceptó temporalmente a Argo plan para preguntarle a Shiaian qué está pasando cuando regrese. Muchas gracias, en estos días solo puedo trabajar duro para olvidar lo que sucedió ese día, y ni siquiera puedo dormir bien. Argo inmediatamente le agradeció agradecido. De nada, solo espero que si te compras información en el futuro, puedas darme un descuento. Asuna dijo con una sonrisa. La cara de Argo se oscureció. Esto es Bellón sin fin, ¿verdad? Pensé que era una buena persona, pero siempre fue virtuoso. El tema se alejó de Shiaian, y Argo y Asuna comenzaron a charlar por un tiempo, pero pronto, su relación se desarrolló a pasos agigantados. Las amistades entre mujeres son siempre inexplicables. Noche. Como de costumbre, el grupo de Shiaian y Asuna se reunió en la ciudad. Ian, conocía a Argo durante el día. Asuna le dijo a Shiaian. ¿Argo? Hablando de eso, ¿ya le has contado sobre tu cita con tu compañero de clase? Shiaian preguntó. Se ha explicado, y ella prometió encontrar a alguien para mí. Asuna asintió. ¿No te mató ella? Shiaian preguntó con curiosidad. Afortunadamente, solo necesito 2500 call. Asuna sonrió levemente. ¿2500? No parece mucho. ¿Su conciencia se enteró? ¿No abrió la boca el león? Shiaian estaba un poco sorprendido. Por supuesto que negocié el precio basado en mi elocuencia. Asuna dijo con algo de orgullo en su corazón. Ella pidió 10,000 call al principio. ¿Un manquel? Realmente parece un especulador. Al escuchar este precio, Shiaian se sintió normal. Excelente, eres la primera persona además de mí en aprovecharse de Argo que está desesperado por dinero. Shiaian elogió. También soy muy buena negociando, así que realmente no me trates como una joven mimada. Asuna dijo con una sonrisa. Por cierto, hay una cosa más. Asuna dudó por un momento, pero continuó hablando. Me dijiste antes que usaste tu elocuencia para persuadir a Argo de que la dejara darte dinero gratis, pero Argo me dijo que ese no es el caso. Asuna repitió lo que Argo le dijo. ¿Lo crees? Shiaian estaba muy tranquilo en la superficie, incluso puso los ojos en blanco sin palabras y preguntó de vuelta. Sin embargo, Shiaian tomó nota de Argo en su corazón. El estanque de peces de Lao Tzu acaba de abrirse, y no hay muchos peces, Argo, ¿realmente arrojas petardos en él? El estanque de peces de frito Lao Tzu, ¿verdad? Si nos volvemos a encontrar, definitivamente encontraré un hotel y la golpearé. Déjala comer un puñado de experiencia dura. No lo creo del todo. Asuna negó con la cabeza, sintió que aunque Shiaian siempre la intimidaba, nunca haría algo tan irrespetuoso. Sin embargo, ¿es cierto que Argo dijo que la amenazaste? ¿Tuvo éxito amenazándola? Asuna tenía una mirada extraña en su rostro, y captó el punto del asunto. Así es. Shiaian se encogió de hombros y sonrió. Solo te contó sobre el hecho de que la prostituí gratis y no te dijo que me tomó por tonta cuando se conoció, quería matarme como una oveja gorda e incluso planeó chantajearme por un tiempo, sobre el bolígrafo, frente. Asuna negó levemente con la cabeza y dijo, ella dijo que era solo una tarifa de inteligencia normal. ¿Tarifa de inteligencia normal? Shiaian frunció los labios y dijo, ¿cuántas personas pueden inventar la tarifa de información de 100,000 y el dinero de silencio de 20,000 en el juego temprano? Antes de que el león abriera la boca para chantajearme. Kirito fue asesinado muchas veces por ella debido a la mala información. Si no fuera por el recordatorio de Kirito, esta vez podría ser sacrificado por ella como una oveja gorda. Shiaian se rió entre dientes. Acabo de contrarrestar su cuerpo de una manera humana. Además, solo la estaba asustando en ese momento. Hablando de Kirito, Asuna volvió a creer las palabras de Shiaian, después de todo, el personaje de Kirito es una persona honesta rara a los ojos de Asuna. ¿Asustarla? Asuna estaba aún más sin palabras, no sabía que tal susto dejó a Argo sin dormir en los últimos días. Sin embargo, Argo es realmente guapo, ¿no tienes otras ideas? Argo me dijo que ya ha planeado seguirte. Asuna dijo en voz baja. Risas. Shiaian se burló y dijo con desdén. Solo ella, ¿se ve bastante bien? No le pongas oro en la cara. ¿Sigues tratando de engañarme? Jeje. Todavía no estás en casa. Shialin dijo que estaba muy tranquilo. Capítulo 64 La operación de Shiaian. Al escuchar esto, Asuna miró cuidadosamente a Shiaian y descubrió que Shiaian no parecía tener ninguna expresión de culpa en su rostro, como si realmente no le gustara Argo. ¿En serio? Creo que Argo es bastante lindo. Si yo fuera un niño, sería normal que me gustaran chicas tan lindas. Asuna dijo deliberadamente. ¿Me estás jugando una mala pasada otra vez? Shiaian se volvió contra el invitado y bromeó con una sonrisa. Asuna, estás tan preocupada de que me guste Argo, no te gusto, ¿verdad? ¿Cómo es esto posible? Como un gato cuya cola fue pisada, Asuna inmediatamente replicó. Creo que Argo es realmente lindo, para ser honesto. No cambies de tema por mí. Shiaian asintió. Pensé que no te convertiste en el maestro antes, pero ahora estás pensando en encontrar otra forma de ser la amante que me monta. ¿De qué tonterías estás hablando? Asuna se sonrojó ligeramente. ¿Cómo podría admitir esto en su cara? Sin embargo, Argo es un bastardo muy astuto. ¿Puedes decirme qué pasa? Probablemente sea por venganza, así que quieres abrir una brecha entre nosotros. Shiaian dijo con firmeza. ¿Quién sabe lo que piensas? Asuna resopló ligeramente y su estado de ánimo mejoró mucho. Ustedes, chicas, sospechan, así que le dije a la gira grupal. Shiaian dijo impotente, sintió que todavía tenía que tomar la iniciativa, para que Argo no siempre pensara en volar su propio estanque de peces en el futuro. No quería que Asuna huyera antes de que ella tomara la boca. Déjame decirlo de esta manera, ¿cómo crees que te comparas con Argo? Shiaian preguntó. ¿Qué hay de mí algo vi? Asuna no quiso responder. Ella sintió que sería agradable e hipócrita responder a Argo. Sería demasiado narcisista responder que te ves bien. Al menos conmigo. Shiaian dijo seriamente. Eres mucho mejor que Argo, incluso aplastante en todos los aspectos. Ya sea apariencia, figura o personalidad, Argo no es comparable. Al escuchar esto, las comisuras de la boca de Asuna se curvaron ligeramente, y al instante se llenó de alegría. Dime, ¿te dejaré comer hierba al lado de tu nido, así que por qué ir lejos y cerca para roer el duro hueso de Argo? Shiaian dijo. ¿Qué tipo de hierba y huesos al lado del nido, no puedes usar algunas metáforas adecuadas? Asuna tenía disgusto en la boca, pero no podía ocultar la sonrisa en sus ojos en absoluto. No hay nada más reconfortante que la aprobación de alguien que te gusta, CCDB. Creo que es bastante apropiado. Riendo, continuó. Además, Argo es una especuladora tan astuta que no creo que no pueda entender una cosa. ¿Qué pasa? Asuna preguntó con curiosidad. ¿Se pueden tomar en serio las cosas en el mundo del juego? ¿Podría ser que ella me conocía antes y conocía mis antecedentes familiares? ¿Decidió comprometerse conmigo simplemente amenazando sus labios? Argo, que es llamado especulador por todos, ¿no debería ser tan estúpido? Incluso en ese momento estabas asustado por mí, pero después de tantos días, deberías haber reaccionado, ¿verdad? Asuna asintió, sintiendo que las palabras de Shiaian tenían sentido. Shiaian habló elocuentemente. Dando un paso atrás, de hecho fue engañada por mí. Sin embargo, hoy en día es una sociedad de la información, y la red está muy desarrollada. Si un día volvemos al mundo real, ¿puedo realmente ocultar algo que le hice a Argo? Mientras lo publique en línea, no importa que si es cierto o no, tendrá un cierto impacto en la reputación y el precio de las acciones del grupo Suzuki. Asuna, eres la hija mayor de la familia Yuki, debes entender cuánto afecta este tipo de escándalo a un grupo, ¿verdad? Shiaian preguntó de vuelta. Asuna asintió. Para un grupo, la reputación es muy importante, pero cualquier escándalo afectará el precio de las acciones. Si es grave, incluso puede afectar directamente el funcionamiento de la empresa. Cosas similares suceden en todo el mundo. Una vez que estalla en Internet, para el grupo Suzuki, la pérdida se puede calcular en unidades de 100 millones. Incluso si se suprime al final, la pérdida ya ha sido causada. Shiaian extendió las manos y dijo. ¿Tengo que hacer eso por Argo? Con ese dinero desperdiciado, ¿por qué no voy a buscar a alguien más? Creo que hay muchas personas que son más guapas que Argo que están dispuestas a dedicarse sin problemas. Después de un largo discurso, se llevó a cabo directamente una ola de huelgas de reducción de dimensionalidad, lo que dejó atónita a Asuna por un tiempo. Ya sea por preferencia personal o ganancias o pérdidas, es imposible que Shiaian haga algo para obligar a Argo a someterse. Asuna finalmente se sintió completamente aliviada. Sin embargo, Argo es demasiado estrecho de miras incluso tratando de calumniarte. Asuna frunció el ceño y la buena voluntad hacia Argo que había acumulado antes se redujo en más de la mitad. Probablemente sea porque creo que eres muy importante para mí, así que pensé en usar este método para disgustarme. Shiaian dijo con indiferencia. Olvídalo, tendré menos contacto con ella en el futuro. Asuna suspiró y dijo, finalmente conoció a una jugadora que se llevaba bien, pero no esperaba tener esa idea. Está bien, y no tiene ninguna influencia en mí. Como Argo es la mayor informante de Shao, tendremos muchas oportunidades de contactarla en el futuro. Shiaian agitó las manos y dijo generosamente. Al final, es sólo la psicología de venganza de la niña después de sufrir una pérdida. No es gran cosa. De hecho, Argo no es una mala persona. También he escuchado en los últimos dos días que alguien parece estar haciendo una guía para los recién llegados y distribuyéndola a los jugadores en la beta pública de forma gratuita. Siendo capaz de ordenar tanta información, creo que debe haber la sombra de Argo en este asunto. En realidad es un buen hombre, no necesitas alienarla deliberadamente por este asunto. Hay muy pocas jugadoras en Shao. Si el gobierno no nos rescató en primer lugar, entonces con nuestro progreso, definitivamente estaremos activos en el campo de primera línea de los juegos de estrategia en el futuro, y habrá menos jugadoras a nuestro alrededor. Shiaian miró a Asuna y dijo. «Excepto por tu compañero de clase que no sabe si está en Shao, también espero que puedas tener tu propio círculo de amigos en Shao. No tienes mucho que hacer cuando siempre estás con nosotros, chicos. ¿No es eso de lo que estamos hablando?» Ya veo. Asuna se mordió el labio, su expresión era complicada y su corazón estaba aún más conmovido. No esperaba que Shiaian pensara tanto por ella. Si Argo supiera que Shiaian realmente había dicho buenas palabras por ella, ¿se sentiría avergonzado? Es una pena que el sistema de Shiaian no sea un sistema de favorabilidad, de lo contrario definitivamente recibiría un recordatorio de que el valor de favorabilidad de Asuna está aumentando lentamente. Por cierto, con la estrechez de miras de Argo, esta vez no tuvo éxito, y podría tratar de calumniarme frente a ti de diferentes maneras en el futuro. Y, Shiaian recibió una vacuna por adelantado. ¿Frito el estanque de peces de la OXE? Cortaré directamente tu retiro. Veamos cómo bailas en el futuro. No te preocupes, no confiaré en ella. Asuna respondió. Sin embargo, también guardo rencor. Shiaian resopló suavemente. En el futuro, iremos a prostituirnos gratis en Argos y negociaremos el precio si podemos. No debemos dejar que la maten como una oveja gorda. Asuna se rió entre dientes, ¿por qué encontró al vengativo Shiaian tan lindo? Capítulo 65 La provocación de Argo, fortalecimiento de armas. Después de un Argo trabajó y finalmente descartó el riesgo de explotar el estanque de peces que acaba de abrir, Shiaian está listo para molestar a Argo. ¿Eres tan valiente que te atreves a meterte conmigo frente a Asuna? Shiaian envió un mensaje a Argo directamente a través de la columna de amigos. Lo siento, estoy en un laberinto de cuevas en este momento, y no puedo escapar por el momento. No sé lo que dijiste. Acabo de contar la situación cuando Asuna preguntó. La respuesta de Argo fue muy rápida, y la solicitud de Shiaian se implementó estrictamente. Respuesta al mensaje en segundos. Con solo mirar la información, puede darse cuenta de cuán superficial es la otra parte. Y también una cara que se niega a admitirlo. Está bien, monta un espectáculo, no dejes que te atrape. Shiaian envió directamente una oración amenaza. ¿De qué estás hablando, por qué no puedo entender? El mensaje de Argonauta de nuevo, respuesta rápida. Lo entenderás cuando llegue el momento. Hoy es solo una preparación mental para ti. Shiaian no estaba realmente enojado, es mejor decir que cuanto más bailaba Argo, más esperaba la escena cuando atrapó a Argo. Esconderse es inútil. En Shao, después de todo, el círculo de jugadores es así de grande. Incluso si Argo se esconde a propósito, tarde o temprano se encontrará. Entonces lo esperaré con ansias. Argo envió otro mensaje provocativo. Sueña, ¿todavía quieres atraparme? Al ver que Shiaian no envió más mensajes, el rostro tenso de Argo finalmente se derritió y se rió triunfalmente. A juzgar por la información de Shiaian, Yashi Yi definitivamente explotó. Hazte un cabrón, golpea mi idea. Hazlo mal. Esta vez finalmente encontró un lugar con Shiaian, sin mencionar lo feliz que estaba. Argo se rió con aire de suficiencia después de pensarlo, la sensación de Shiaian desinflado fue realmente genial. Cuando llegue el momento, esquivaré todo lo posible. No creo que mi suerte sea tan mala. Aunque logró ganar una ronda, Argo todavía estaba un poco avergonzado por Shiaian, y solo pudo esquivar. Es una pena que Argo no sepa la verdad, si lo supiera, podría romper la defensa en el acto. El lado de Shiaian no solo no volcó como esperaba, sino que contraatacó y retrocedió, haciendo que su imagen en el lado de Asuna se desplomara. El asunto sobre Argo es solo un pequeño episodio, y los días siguientes seguirán dominados por la generación de monstruos y la actualización. La velocidad de mejora de Asuna es muy rápida, y casi está alcanzando a su Anjan y Kirito en términos de fuerza. El nivel es segundo, lo principal es la conciencia de esquivar al engendrar monstruos y la eficiencia de las habilidades con la espada. Después de matar monstruos día tras día, Asuna se volvió más competente. En poco tiempo, debería poder mantenerse al día con el progreso de Shiaian, formar un equipo con Shiaian y no quedarse atrás. Kirito, casi tengo todos los materiales de fortalecimiento aquí, así que no te acompañaré para continuar cultivando monstruos hoy. En un área de nivelación en la naturaleza, Shiaian de repente detuvo lo que estaba haciendo, envainó su espada y le dijo a Kirito. ¿Todos juntos? ¿Realmente no quieres fortalecer la espada de la dureza nuevamente? Kirito preguntó con cierta sorpresa. Por supuesto, las armas en el primer piso sólo se pueden fortalecer para aumentar su poder. Shiaian asintió. La espada de la tenacidad es una de las mejores armas que se pueden obtener en el primer piso. Excepto por las armas que pueden caer del jefe, el resto de las armas raras no serán más fuertes que él. Si quieres aumentar tu fuerza, sólo puedes confiar en fortalecer tus armas. Tu espada de la fortaleza actual se ha fortalecido a más cuatro, si la fortaleces nuevamente, hay una alta probabilidad de que se rompa. Kirito persuadió. La tarea de la espada de dureza no se puede recibir repetidamente, y si se rompe, desaparecerá. Además, en Shao, ya sea un arma o una armadura, hay un límite en el número de mejoras. E independientemente del éxito o el fracaso, el número de mejoras se consumirá hasta que el número de mejoras vuelva a cero. La competencia de habilidad mejorada del herrero NPC en el primer piso no es alta en absoluto, incluso si se puede mejorar a más tres. Si se fortalece a más cuatro, está apostando por la suerte del jugador. Pero si desea fortalecerlo a un nivel superior a más cinco, incluso si agrega a los materiales de mejora al nivel más alto, la tasa de éxito sigue siendo muy baja. La espada de dureza en la mano de Kirito sólo se puede fortalecer a más tres en la actualidad. ¿Qué tal esperar hasta que el jugador haya dominado la competencia de la su profesión de herrero antes de fortalecerla? Kirito ofrece una sugerencia conservadora. Hoy en día, muchos jugadores beta públicos han abandonado la ciudad inicial para criar monstruos y actualizar, y también hay algunas personas que eligen actualizaciones su profesionales por razones de seguridad. Si los jugadores eligen la su profesión de herrero la tasa de éxito es definitivamente mejor que la de NPC. ¿Esperarlos a ellos y a mí? De todos modos, incluso si esta espada está rota, está bien. Tengo un sustituto aquí, y los materiales de fortalecimiento son suficientes. En ese momento, se puede fortalecer directamente a más cuatro. Shia Ian dijo con indiferencia. Lo olvidé, ustedes son tan afortunados. Al ver la actitud arrogante de Shia Ian, Kirito sintió envidia y celos. Al asociarse con Shia Ian, comer limones es simplemente una rutina diaria. Sin él. Es porque la suerte de Shia Ian es muy buena. Ocasionalmente, se encontrarán algunos jefes salvajes raros y se dejarán caer algunos artículos raros. Algunas turbas también tienen la oportunidad de dejar caer objetos raros, pero la probabilidad es sólo de uno en 100,000. Pero Shia Ian pudo conocerlo. Por las palabras de Kirito, Shia Ian sonrió irrefutablemente. Buena suerte de verdad. Si tienen mala suerte, ¿cómo puede viajar a través de la segunda dimensión y activar el complemento del sistema? Volveré a la ciudad primero. Shia Ian dijo. Entonces ya no subiré de nivel, vamos a buscar el cofre del tesoro. Kirito asintió. Está bien, ten cuidado, no pises la trampa. Shia Ian dio una advertencia y se dirigió hacia la ciudad más cercana. A la velocidad de Shia Ian, tardó 10 minutos en regresar del campo a la ciudad más cercana. Yendo directamente por la calle principal de la ciudad, Shia Ian caminó hacia la herrería. Sin embargo, al pasar por la tienda de comestibles, una figura corta con una capa gris entró en la vista de Shia Ian. Oh. Shia Ian se burló, dejó de lado temporalmente el asunto del fortalecimiento y rápidamente caminó hacia la figura baja de la capa. Capítulo 66 Experiencia General. La tienda de comestibles en Sao no sólo vende todo tipo de materiales diversos, los jugadores también pueden usar la función de consignación para poner cosas aquí a la venta. Por supuesto, debe pagar la tarifa correspondiente en la tienda de comestibles antes de poder consignar los artículos. Argo llevaba una capa y miró cuidadosamente a su alrededor. Después de descubrir que no había jugadores alrededor, entró rápidamente en la tienda de comestibles. Argo dio un paso adelante, conversó con el comerciante NPC al lado del mostrador por un tiempo, seleccionó la opción de artículo de consignación y pagó la tarifa correspondiente, sacó una gran pila de folletos de su paquete personal, los puso en el gabinete de consignación y devolvió los artículos. En otros casos el precio se establece en cero call. En otras palabras, cualquier jugador puede tomar el folleto del contenedor de consignación de forma gratuita. El contenido del folleto es el manual de estrategia regional. Lo anterior registra 380 en detalle sobre el terreno alrededor de cada ciudad, los tipos de monstruos, los accesorios caídos, el proceso de tarea, etc. En la parte inferior del manual de estrategia, también hay una escritura especial de No te preocupes, este es el manual de estrategia de Argo para que los jugadores entiendan la autenticidad e importancia de este manual. Cada vez que Argo pasa por una ciudad, colocará una guía gratuita para los recién llegados en la tienda de comestibles. He hecho todo lo posible para hacer esto. Después de configurar el manual de estrategia, dijo Argo. En el pasado, definitivamente no habría hecho un negocio tan deficitario, distribuyendo información de SAO de forma gratuita. Sin embargo, para ayudar a los jugadores atrapados en SAO, y ella no quería revelar su identidad como beta tester, solo podía hacer esto. Te he dado toda la información que deberías tener, si mueres de nuevo, no es asunto mío. Argo murmuró para sí mismo. Mientras confíes en el método de este manual de estrategia para subir de nivel paso a paso, incluso si no puedes alcanzar el nivel de jugadores de primera línea, puedes aumentar lentamente tu nivel y vivir en SAO de forma segura. Después de terminar todo esto, Argo salió de la tienda de comestibles y habitualmente tiró del ala de su capa, tratando de no dejar que otros vieran su apariencia. Miró a su alrededor con cautela y luego salió cuidadosamente de la tienda de comestibles, sin querer que otros descubrieran su identidad. Se rompió. De repente, una mano palmeó fuertemente el hombro de Argo desde detrás de Argo. ¿Qué? Argo dejó escapar un grito aterrorizado, casi saltando. Argo, mucho tiempo sin verte. Una voz que era familiar e hizo temblar el corazón de Argo sonó desde atrás. Casi me asustaste hasta la muerte. ¿Puedes dejar de aparecer de repente detrás de mí? Argo se dio la vuelta con miedo persistente, miró la cara de Shia Ian, le dio unas palmaditas en el pecho y se quejó mientras respiraba de arriba abajo. No hagas cosas malas, no tengas miedo de que los fantasmas llamen a la puerta. Shia Ian se burló y dijo. Si no tienes fantasmas en tu corazón, ¿por qué tienes tanto miedo a plena luz del día? ¿Qué hice mal? Estaba haciendo algo bueno en este momento. Argo asomó el cuello y dijo poco convencido. Prueba con otra persona que aparece de repente por detrás, es toda mi reacción. ¿Sí? Shia Ian frunció los labios con incredulidad y dijo. ¿Olvidaste lo que dije hace unos días? Frente. Argo de repente mostró una expresión vergonzosa, y después de un rato, de repente se enojó y dijo con un resoplido frío. ¿No es ese el tipo de cosas? Ven, ven conmigo. Argo tomó directamente la mano de Shia Ian y caminó hacia el hotel más cercano. Shia Ian. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Eres tan proactivo que ya no puedo hacerlo? Todavía estoy esperando tu resistencia. Cuanto más me resisto, más me emociono. Argo, ¿has tomado la medicina equivocada? Shia Ian decidió preguntar primero. ¿No piensas en este tipo de cosas todos los días? ¿Te satisgo, tienes miedo? Argo dijo con una sonrisa burlancia. No, es solo que de repente actuaste de manera inusual. Por el contrario, creo que puede que te hayan llevado. ¿No seguiste evitándome hace unos días? ¿Por qué estás tan activo hoy? Shia Ian preguntó extrañamente. ¿Vas o no? Argo preguntó directamente. Aunque se dijo que provocó a Shia Ian hace unos días y casi lo volcó, fue realmente genial. Sin embargo, en los días siguientes, Argo estaba preocupado, preocupado de que Shia Ian se encontrara con él y lo limpiara. Hoy, ya que la suerte es tan mala que me atraparon. Argo simplemente perdió la cabeza. De todos modos, es solo un cuerpo virtual, no una entidad en la realidad, así que es como un sueño erótico. Y no más preocuparse por eso. Es un ganar-ganar. Ella gana dos veces. Fila. Después de llegar al hotel, los dos, como parejas normales, pagaron el dinero con el NPC de forma muy natural, abrieron una habitación y luego caminaron por la habitación una al lado de la otra. Al ver que Argo era tan decisivo, Shia Ian, naturalmente, no podía ser cobarde. Después de un tiempo. Shia Ian mostró una apariencia que parecía ver a través del mundo y dijo en un tono muy claro. General. Después de terminar de hablar, Shia Ian suspiró con gran pesar. No sé si es tu problema o el problema de optimización de este juego. En este momento, ha entrado en el modo sabio. Sin embargo, cuando escuchó las palabras de Shia Ian, Argo de repente se enojó y se burló, general. Justo ahora, ¿por qué no te vi decir normal? Sin embargo, la insatisfacción de Argo no detuvo a Shia Ian, continuó diciendo plausiblemente. Creo que la experiencia inmersiva en SA debería ser mejor. Efectivamente, sigue siendo una nueva tecnología. No hay forma de hacerlo exactamente igual que el mundo real. Todavía hay que mejorarlo. Es una pena que Akiiko Callaba no sea un hombre. Obviamente, el juego no se ha completado por completo, y muchos lugares necesitan ser mejorados, así que hizo Argo tan loco. Si si soy yo, definitivamente haré que la experiencia del juego sea más realista, para que los jugadores puedan sentir la misma experiencia que el viaje del mundo real 5, 4. ¿Todavía estás discutiendo conmigo sobre la optimización del juego? Argo se quedó estupefacto ante la desvergüenza de Shia Ian. ¿Puede ser más desvergonzado? Argo preguntó con desprecio. Efectivamente, las mujeres están engañando a la gente. La mente de Shia Ian está muy clara ahora, su arma aún no se ha fortalecido. Ya no puedo seguir así. Todavía tengo que trabajar duro para superar este juego lo antes posible. Shia Ian se levantó de la cama, se puso su equipo muy bien y salió de la habitación con decisión. Me voy primero, puedes descansar y me pondré en contacto contigo a menudo en el futuro. Shia Ian dejó estas palabras antes de irse. ¡Ah! ¡Cabrón! Argo hizo un gesto universal hacia la espalda de Shia Ian y levantó el dedo medio para expresar su desprecio por él. Capítulo 67 La alegría del éxito es compartir. Hacer este tipo de cosas en el juego en realidad pierde resistencia, aquí y cocallaba realmente no es un hombre. Shia Ian salió del hotel maldiciendo y caminó hacia la herbería. Originalmente pensé que no habría limitaciones físicas en el juego, por lo que podría experimentar la sensación de One Night Mirror. Sin embargo, la realidad no es tan hermosa como se imagina. Este juego intenta simular la realidad tanto como sea posible. Demasiadas veces, agarre físico. Al igual que el hambre, habrá una sensación similar de debilidad. Si continúa sin saber la gravedad, es posible que se desmaye. En ese caso, la diversión será genial. Shia Ian sintió que después de que se despejó el juego, el grupo Suzuki tuvo que hacerse cargo del juego, y esta deficiencia debe corregirse en ese momento. En ese momento, debe haber habido muchas sirenas en mi estanque de peces, y si mantuviera esta deficiencia, definitivamente favorecería a una sobre otra. Incluso la lluvia y el rocío es el camino real. ¿Cómo puedes sentirte débil? Hay que cambiarlo. No, olvídalo. Después de pensarlo, Kian lo negó nuevamente. En ese momento, mientras su cuenta virtual tenga este tipo de trato preferencial, estará bien. El resto no es digno. Con una idea de cómo mejorar la experiencia de juego, Shia Ian entró en la herrería. 22. Shia Ian no dijo tonterías, se quitó la espada de Dureza, la puso frente al gran martillo del herrero, luego le agregó los materiales de fortalecimiento en la mochila y comenzó a fortalecerla directamente. El herrero tomó el gran martillo y siguió golpeando la espada de la Dureza, haciendo un sonido metálico. Cuando un rayo de luz brilla desde el cuerpo de la espada de la Dureza, el herrero dejó de golpear. Fortalecer el éxito. Espada de la fortaleza más 5. Continúa fortaleciéndote. Shia Ian aprovechó la victoria para perseguirla. Sin embargo, esta vez no hubo tan buena suerte, y fue sólo después de fortalecerse tres veces que tuvo éxito. Todavía quedan algunas oportunidades de fortalecimiento, y debería ser posible fortalecer la espada de la Dureza. Shia Ian no continuó fortaleciéndose esta vez. Si continúa fortaleciéndolo, la tasa de éxito se ha reducido considerablemente. El tiempo para la primera capa de estrategia en la trama es un mes después del lanzamiento del servicio. Esta parece ser la tendencia ahora también. Después de todo, la entrada al segundo laberinto aún no se ha encontrado. Incluso en la entrada del laberinto en el primer piso, si quieres encontrar la sala del jefe más tarde, 10 días es sólo el comienzo. Durante el resto del tiempo, la competencia de la su profesión de herrero entre los jugadores debería haber sido bien practicada. En ese momento, iré a los jugadores para fortalecerlo. Después de recibir la espada de tenacidad del NPC herrero, Shia Ian hizo clic en el atributo y lo miró, muy satisfecho. Sin embargo, ¿cómo no compartir la alegría de fortalecernos con nuestros amigos? Shia Ian hizo clic en la barra de amigos y le envió a Kirito el atributo de arma de espada de tenacidad sexto. Pensé que fortalecerlo aumentaría muchos atributos, pero no esperaba que fuera tan pequeño. Me tomó tanto tiempo y desperdicié tantos materiales de fortalecimiento. Es realmente una pérdida. Si lo supiera, también podría abrir el cofre del tesoro contigo. Shia Ian tenía un tono de besales. Asterisco punto 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 por ciento yen por ciento arroba arroba. Kirito respondió inmediatamente con un montón de símbolos galimatías. Kirito, ¿dónde estás? Iré a buscarte. Shia Ian sintió que quería compartir su alegría con sus amigos cara a cara. No estoy buscando ningún cofre del tesoro para abrir, voy a encontrar al NPC herrero oculto y lo voy a fortalecer. Kirito apretó los dientes y respondió al mensaje, estimulado directamente por Shia Ian. Usó la espada de dureza en su mano con cuidado, y ahora es solo más tres, y todavía le preocupa como más cuatro. Pero Shia Ian ya tiene más seis. Efectivamente, no importa cuál sea el juego, O'Wan merece morir. Buena suerte. Shia Ian amablemente envió una bendición. Efectivamente, después de compartir la alegría con los demás, la felicidad se duplica. Basado en la alegría del éxito del fortalecimiento de armas, Shia Ian estaba feliz nuevamente. Después de que Shia Ian equipó el arma, la agitó varias veces. Estoy más satisfecho con los efectos especiales de las armas actuales. Una vez hecho esto, la apariencia del arma cambiará un poco. Simplemente brilla. Cada vez que se fortalece, la luz será más deslumbrante. La espada de tenacidad de Shia Ian ahora es más seis, y se puede ver una capa de luz blanca emitiendo desde el arma. Con solo mirarlo a primera vista, uno puede decir que esta es un arma muy poderosa. Shia Ian calculó, siguiendo esta tendencia. Si el arma se puede fortalecer a más quince, tal vez toda el arma emita una deslumbrante luz dorada. Es muy conmovedor de ver. Por supuesto, en los primeros pisos, es imposible tener más quince armas. El nivel del arma es demasiado bajo y hay un límite superior en el nivel de mejora. A menos que vayas a los pisos altos de Shao, donde también aumenta el límite superior de fortalecimiento de armas, y pueden aparecer armas de alt y fuerza. Shia Ian puso la espada de dureza en la vaina y luego salió de la herrería. Poco después de salir de la puerta de la ciudad, Shia Ian se encontró con un grupo de jugadores de frente. Ha pasado mucho tiempo desde que se abrió el servidor, y la mayoría de los jugadores ya han salido de la ciudad inicial. Además, Argo comenzó a distribuir manuales de estrategia de forma gratuita en varias ciudades. Por lo tanto, ya hay jugadores en muchas ciudades. En el momento en que se cruzaron, este equipo de jugadores notó de inmediato la espada de dureza en la espalda de Shia Ian. No hay manera, la espada de dureza que fortalece más seis es demasiado llamativa. El par de jugadores miró la espada de la tenacidad detrás de Shia Ian, e inmediatamente mostró envidia y luego odio en sus ojos. Hay armas de ese nivel. Debe ser un probador beta, ¿verdad? Así es, solo los probadores beta pueden obtener armas de este nivel mejorado tan fácilmente. Eso es despreciable. Estos jugadores no se atrevieron a hablar en voz alta a espaldas de Shia Ian, y no tenían ninguna intención de ocultarlo. Ah. Shia Ian se rió, esta era la primera vez que se encontraba con una situación así. Por supuesto, no soportará este abuso en silencio. Detener. Shia Ian sacó directamente la espada de la dureza y luego puso la espada de la dureza en el cuello del jugador que se parecía al capitán a una velocidad extremadamente rápida. ¿Qué estás haciendo Tilde? En un instante, la espada se desenvaina. Suerte al capitán. Este equipo de jugadores sacó sus armas una tras otra y señaló a Shia Ian. Shia Ian se burló y dijo, primero asuma la identidad de una persona, luego usa la suposición 643 para condenarlo y luego abuse de él sin razón. ¿Es esta tu educación? ¿O dices que la popularización de las leyes japonesas ni siquiera es razonable? ¿Claro? Lo siento. Bajo el interrogatorio de Shia Ian, el capitán se rindió de inmediato. Después de todo, no tienen pruebas de que Shia Ian sea un jugador beta. Está bien, no quiero tener una próxima vez, no soy un jugador beta. Solo recuerda una cosa más. Mi nombre es Ouan. Shia Ian volvió a poner la espada en la vaina y se fue con arrogancia. Solo unos pocos celos, Shia Ian no necesita convertirse en un jugador naranja en ellos. En Shao, los jugadores que se atacan entre sí se convertirán en jugadores de Fukuna. Los jugadores con nombres naranjas no podrán ingresar a las principales ciudades. Esto es muy fatal para los jugadores mejorados. Después de todo, no hay forma de ingresar a la ciudad, por lo que es difícil reponer equipos y artículos. Tomará mucho tiempo deshacerse del nombre de Tachibana. Si Shia Ian no quiere dormir en la naturaleza durante tanto tiempo, ¿no sería bueno mantener a Asuna de dormir? Mirando la parte posterior de la partida de Shia Ian, los jugadores de este equipo no lo detuvieron, ni se atrevieron a detenerlo. Ouan. ¡Qué mal nombre! Uno de los jugadores aún no había reaccionado y despejó el camino estúpidamente. Idiota. El capitán le dio al jugador una mirada despectiva. Emperador europeo. Esta es una criatura que es aún más odiosa que los beta testers. Si los beta testers necesitan ser condenados y abusados, entonces Ouan merece ser alcanzado por un rayo. Capítulo 68. Abrir el servidor durante un mes. Han pasado más de 20 días desde que Shia Ian fue reconocido como un jugador beta cerrado por primera vez, incluida la vez anterior, ha pasado más de un mes desde que se abrió el servidor Shao. Durante el último mes más o menos, muchas cosas han sucedido en Shao. Desde que Callaba Akiiko anunció que Shao se ha convertido en un juego de muerte, a excepción de un número muy pequeño de jugadores que pueden responder racionalmente, se puede decir que la mayoría de los jugadores están muy asustados e incluso completamente sumidos en la locura. Las consecuencias de la locura son naturalmente el caos. Estos jugadores locos, además de gritar y llorar, incluso desahogan sus emociones en extraños, en conflicto entre sí. Además, ataca a los NPC de la ciudad. Afortunadamente, la ciudad es una zona segura y los delitos no están permitidos. Aunque los jugadores han hecho muchas cosas malvadas incomprensibles, no han causado un daño sustancial. Y este tipo de locura se enfrió gradualmente después de un período de trabajo inútil. Esto también es algo por lo que hay que estar agradecido. Si no hubiera reglas como la zona segura, la ciudad de principio probablemente se convertiría en una ciudad de pecado. No es raro que los jugadores se vuelvan locos y hagan todo tipo de cosas desmesuradas debido a su deseo de sobrevivir. Con la existencia de reglas como la prohibición del crimen, los jugadores no pueden causar daño debido a un comportamiento excesivo, solo pueden reconocer la realidad. Por supuesto, después de verse obligados a reconocer la realidad, los jugadores también comenzaron a dividirse por completo en dos tipos de personas. Uno de ellos son los jugadores que son tratados negativamente. Ni van a engendrar monstruos para mejorar ni hacen misiones, confiando en los fondos iniciales del juego para esconderse en la ciudad de inicio, esperando el rescate del gobierno con plena expectativa. Este tipo de personas tienen una idea. Sao es solo un juego, y es imposible para el país resolver incluso un juego. Desafortunadamente, sus ideas fracasaron. El gobierno japonés es tan incompetente. No puedo descifrar este juego que hace época. Durante el día tras día de espera, tales jugadores también comenzaron a desesperarse. Lo más importante es que los jugadores viven en la ciudad inicial, y tienen que consumir una cierta cantidad de fondos iniciales todos los días, pero no tienen ingresos y el dinero en sus manos se gastará pronto. No había dinero, y el rescate del gobierno no llegó a tiempo. Solo se puede obligar a actuar. A pesar de que Argo ha distribuido el manual de estrategia de forma gratuita, muchas personas todavía no se atreven a salir de la ciudad para criar monstruos y actualizar. Solo pueden confiar en algunas tareas de ingresos extremadamente bajos en la ciudad, u otros medios, para sobrevivir. Otros se armaron de valor, salieron de la ciudad, comenzaron a luchar contra monstruos y siguieron actualizándose para adaptarse al juego. Otros están en el camino de no retorno. Aunque es imposible lastimar a las personas en la ciudad, se pueden hacer cosas como el fraude y la intimidación, o simplemente atacar a los jugadores fuera de la ciudad para ganar dinero por cualquier medio. La pequeña parte restante se rindió por completo, ya no se esperaba, perdió la esperanza y optó por suicidarse. El otro tipo de jugador es el jugador que toma el juego positivamente. Por supuesto, tales jugadores son solo una pequeña parte. Después de que Callaba Akiiko anunció el inicio del juego de la muerte, no se confundieron y rápidamente tomaron armas, salieron de la ciudad para luchar contra monstruos, mejoraron su propia fuerza y robaron recursos limitados. Este tipo de jugador es la reserva del futuro equipo de primera línea de los Raiders. Si quieres superar este juego, debes confiar en este tipo de jugadores en gran medida. Personas como Shia Ian y Kirito son figuras naturalmente representativas de este tipo de jugadores. La primera vez que Shia Ian fue identificado erróneamente como un jugador beta fue solo el comienzo, después de eso se encontró con cosas similares muchas veces. La razón principal es, naturalmente, el arma de Shia Ian. Es demasiado llamativo. De ninguna manera, el arma de Shia Ian se ha fortalecido varias veces después de fortalecer más 6, y ahora su arma ha alcanzado el nivel de fortalecimiento más 8. Este ya es el límite de fortalecimiento de la espada de la dureza. No se puede fortalecer de nuevo. Al usar esta arma brillante en la ciudad todos los días, Shia Ian naturalmente atraerá la envidia de la gente. Por cierto, estimulado por Shia Ian, Kirito también quería frenéticamente fortalecer su espada de dureza. Desafortunadamente, Kirito no tuvo la misma suerte que Shia Ian. Incluso si encontrara al NPC herrero oculto, Kirito ni siquiera podía llegar a más 6, y desperdició muchas veces de fortalecimiento en el proceso de fortalecimiento más 6. Al final, fue Shia Ian quien tomó la dura espada de Kirito y la fortaleció a más 6. Es una pena que la espada dura de Kirito no tenga tiempos de fortalecimiento y no se pueda fortalecer más. Después de obtener la espada endurecedora con el fortalecimiento más 6, todos en Kirito se quedaron estupefactos. El arma que no pudo fortalecer con la vida y la muerte, fue fortalecida tan fácilmente por Shia Ian. La envidia, los celos y el odio al mismo tiempo, además del arrepentimiento quieren golpear el suelo. Si Shia Ian hubiera usado la mano de Shia Ian para fortalecerla desde el principio, también podría estar usando un arma más 8 ahora. Es una pena que ahora solo pueda envidiar la espada de tenacidad más 8 de Shia Ian. Por supuesto, en comparación con las armas de otras personas, la espada de fortaleza más 6 de Kirito ya es una de las mejores armas en SAO. Además, el equipo de Shia Ian ha agregado un recién llegado. Esta recién llegada es, naturalmente, la compañera de clase que Asuna nunca olvida. Menzawa Fukasumi. Después de que Asuna confió en Ardo para encontrar a alguien, Al estuvo a la altura de la encomienda y encontró a Tussawa Fukasumi, quien se convirtió en un jugador en solitario. En SAO, la identificación de Menzawa Fukasumi es MIT. La escena en la que las dos chicas se encuentran de nuevo en el juego es naturalmente llorando de alegría y pegajosa. Después de experimentar la escena de la reunión, Asuna y Tussawa Fukasumi comenzaron a conversar sobre sus respectivas experiencias. Asuna siente mucha curiosidad por la experiencia de Tussawa Fukasumi, y Tussawa Fukasumi está aún más sorprendida por la experiencia de Asuna. Especialmente, después de ver la fuerza de Asuna, todos en CSENGAN estaban en estado de shock. Debido a que Asuna fue llevada por ella a jugar, sabía exactamente en qué nivel estaba, y no era muy buena. Sin embargo, en SAO, Asuna es inusual, y su poder de combate ha mejorado a pasos agigantados, más fuerte que su beta tester, Nuro Nuao. Después de que los dos lucharon entre sí con entusiasmo, Tussawa Fukasumi estaba entumecido. ¡Terrota total! Esto era algo que nunca había experimentado antes jugando con Asuna. Asuna, sin embargo, estaba muy feliz de invitar a Fukasumi Tussawa a unirse al equipo, y exploremos la tienda juntos en SAO. Tussawa Fukasumi estuvo de acuerdo, su fuerza es buena, después de todo, no es demasiado débil para ser una jugadora en solitario, sin mencionar que todavía es una jugadora beta, por lo que rápidamente se puso al día con el ritmo del equipo. En cuanto a Argo, después de que Shia Ian rompiera repetidamente el resultado final, eligió por completo desempeñarse mal. Desde ese momento llevé a Shia Ian al hotel, ya no me resistí, y cada vez que tenga tiempo, iré al hotel con Shia Ian para discutir varios cientos de millones de negocios. En sus palabras, es sólo un juego de todos modos, y no afectará la realidad, entonces, ¿por qué no puedo tener una vida mejor? Capítulo 69 Confiado para comprar una espada Torbana Esta es la ciudad más cercana al laberinto en el primer piso de SAO. En el primer piso con la mayor área de SAO, el punto más al sur es la ciudad de partida con un diámetro de un kilómetro. Después de cruzar la pradera en dirección noroeste, hay todo un pedazo de exuberante bosque. Si continúas hacia el noreste, llegarás a la zona del lago, y luego a través de estos terrenos, habrá montañas, cañones, ruinas y grupos de monstruos que habitan estos terrenos. En teoría, estos grupos de monstruos son los monstruos de más alto nivel en el área de nivelación del campo en el primer piso. Porque, si vas más allá, se encuentra en el extremo norte del primer piso, directamente hacia el cielo como una torre, con un diámetro de 300 metros y una altura de 100 metros, que puede conducir al área del laberinto de la escalera en el segundo piso. Para SAO, un juego de estrategia, e incluso para los jugadores que quieren mejorarse a sí mismos, la importancia del campo minado es evidente. El área del laberinto no es sólo una escalera que conduce al nivel superior, los monstruos en el interior son aún más avanzados que las casas en el área de nivelación del campo, y hay muchos cofres del tesoro que esconden accesorios raros. Para los jugadores que quieren actualizar, definitivamente es un tesoro. La ciudad más cercana al laberinto es Torbana. Situado en el valle, un pequeño pueblo con una longitud total de sólo 200 metros. Hace medio mes, Shiaian y otros, como el primer grupo de jugadores que llegaron a la pequeña ciudad de 423, ya habían utilizado este lugar como su base a largo plazo. Los monstruos en la naturaleza no pudieron satisfacer las necesidades de actualización de Shiaian y otros hace mucho tiempo. Sólo yendo al laberinto puede elevarse rápidamente la barra de experiencia que avanzaba lentamente antes. Después de eso, los jugadores llegaron a Torbana uno tras otro, apuntando al área del laberinto todos los días, mejorando su nivel e ingresos. Por supuesto, aquellos que pueden venir a Torbana y apuntar al área del laberinto son todos los mejores jugadores en Shiaian hasta ahora. Es sólo que después de más de medio mes de exploración, las pistas sobre la habitación del jefe en el área del laberinto aún están muy lejos. Esto también es imposible. En comparación con la beta cerrada, muchos detalles se han cambiado durante la beta pública de Shiaian, y el área del laberinto está dentro del alcance de cambios importantes. Incluso Kirito, el jugador que estaba muy por delante en la beta cerrada, ahora está confundido por el nuevo mapa del laberinto. Sólo puedes atacar capa por capa en el laberinto, grabar el mapa e intentar evitar las áreas en las que has estado la próxima vez, y atacar áreas desconocidas. De esta manera tan primitiva. Ven a buscar la habitación del jefe. Incluso Kirito, y mucho menos otros jugadores. Por lo tanto, el proceso de los Raiders también se estancó temporalmente. Argo parece tener algo que ver conmigo. Primero regresa a la granja y yo iré al vecindario. Después de regresar del área del laberinto, Shiaian habló con Asuna y los demás, luego se volvió y corrió hacia el bloque de Torbana. En cuanto a por qué Asuna y los demás no regresaron a la ciudad para reparar, sino que se quedaron en la granja fuera de la ciudad. La razón también es muy simple. El hotel en la ciudad en el primer piso de Sao no tiene nada más que una cama y una mesa. Es simplemente un lugar para que los jugadores duerman. Sin embargo, las condiciones de alojamiento de las casas de familia en la granja son mucho mejores. No solo baños y tal, sino también leche gratuita. Especialmente el baño es fatalmente atractivo para las dos chicas del equipo, Asuna y Fukasumi Tuzawa. Incluso si gasta más dinero, tiene que alquilar una casa de familia en la granja. Por supuesto, el costo real no es mucho más caro que un hotel en una ciudad. Naturalmente, la casa de familia en la granja se convirtió en un lugar de descanso. Después de separarse de la fuerza principal, Shia Lin llegó rápidamente al lugar acordado con Argo. Estás aquí. Después de que Argo vio a Shia Ian, expresó directamente su intención. Esta vez buscarte es una tarea confiada por un jugador. Hablaremos de eso más tarde. Shia Ian tomó la mano de Argo y caminó hacia el hotel cercano. Oye, espera un minuto, CCDB, déjame terminar primero, es solo por un tiempo. Argo no luchó, solo gritó algo de duplicidad. Los dos fueron al hotel con facilidad y consiguieron una habitación. Después de un tiempo, la conversación de negocios en la habitación del hotel se calmó. Realmente, me dije que terminara mi negocio hoy, perdiendo gran parte de mi tiempo, y mi credibilidad con el cliente se reducirá nuevamente. Argo se volvió a poner la ropa interior y el equipo. Una de las ventajas del juego es que después de las conversaciones de negocios, el sudor y otras cosas que quedan en el cuerpo no necesitan ser bañadas, y se procesarán directamente en datos, por lo que no hay necesidad de preocuparse por la limpieza del cuerpo en absoluto, lo cual es muy conveniente. En realidad, cuando estabas en la cama hace un momento, podrías haber asignado parte de tu energía de gritos a tu supuesta encomienda. Shia Ian dijo débilmente. Eso no perderá el tiempo. Vete al infierno, bastardo. Argo maldijo enojado con la cara sonrojada. Una persona que obviamente es guapa, ¿por qué tiene boca? Entonces, ¿qué tipo de encomienda te hizo venir a mí? Shia Ian hizo la vista gorda ante el regaño de Argo y preguntó directamente al grano. ¿Alguien quiere pedirme que compre su equipo? Argo tampoco se escondió. ¿Seguido por mi equipo? Shia Ian se sorprendió un poco. ¿Cuál? ¿La espada de la tenacidad, o mi equipo defensivo, o debería comprarlos todos? Por supuesto que es solo la espada de la dureza. Argo puso los ojos en blanco y dijo. Si quieres comprar todo tu equipo, me temo que no hay ningún equipo en todo el SAO que pueda permitírselo. El equipo en el cuerpo de Shia Ian es casi todos artículos raros. Entonces, ¿cuánto está dispuesto a pagar el comprador? Shia Ian preguntó con interés. 80.000 cols. Argo cotizó el precio dado por el comprador. 80.000 cols. Shia Ian tenía un poco de curiosidad. Es realmente un gran problema, y es casi adecuado solo en términos de precio. ¿Entonces lo vas a vender? Preguntó Argo. Por supuesto que no. Lo he usado durante tanto tiempo y he agotado mis emociones. Voy a ponerlo en el curry para almacenarlo en el futuro. Shialin dijo superficialmente. El comprador en realidad tiene una fuerte disposición a comprar. También me dijo que si no está satisfecho con los 80.000 cols, puede cotizar otro precio que considere adecuado. Si está dentro del rango aceptable, recoja el dinero de inmediato. Argo continuó expresando los pensamientos del comprador. Capítulo 70. Al escuchar las palabras de Argo, Shia Ian entrecerró los ojos, reflexionó un rato y dijo. Agregando un precio sobre la base de agarrar a Cole, estoy tan conmovido. ¿Estás planeando venderlo? De hecho, puede agregar otros 20.000 a 30.000 cols. Creo que todavía debería venderse si son 100.000 cols. Argo sugirió. ¿No lo dijiste? No planeo venderlo. Shia Ian extendió las manos y dijo. No me falta dinero. Sin embargo, lo que me da curiosidad es por qué a este comprador le gusta tanto mi espada de tenacidad y preferiría gastar mucho dinero para comprarla. Esto es realmente desconcertante. Shia Ian mostró una mirada de interés. Según Argo, Shia Ian puede vender la espada de tenacidad más 8 fortalecida a un precio de 100.000 o incluso 110.000 cols, e incluso aumentar aún más el precio. En la etapa inicial del juego, el precio de un equipo se considera altísimo. Debido a que Shao no tiene el modo de practicar cuentas pequeñas, mover ladrillos y recaudar cuentas grandes, muchos jugadores están relativamente cortos de dinero. Para el jugador promedio de primera línea, si pasan un día en el laberinto, el ingreso de la moneda del juego es de alrededor de 2.000 cols, y si se cuentan algunos materiales caídos, deberían poder ganar alrededor de 4.000 cols. Un jugador de primera línea puede ganar de 4 a 50.000 cols en 10 días. Por supuesto, esto es considerando la situación de no consumo. Sin embargo, en realidad, no es tan perfecto en absoluto. Los jugadores reparan equipos todos los días y piden dinero. Compra pociones de vida, pide dinero. La comida y el alojamiento cuestan dinero. También hay equipos mejorados, que es la gran cabeza de gastar dinero. Por lo tanto, de hecho, a un jugador de primera línea no le queda mucho dinero. Si quieres recolectar 100,000 col. Concéntrese en la espada de tenacidad de Shia Ian desde el principio, y luego gaste dinero desesperadamente, ahorre dinero en gastos habituales y ahorre suficiente dinero a través del trabajo duro. O eso con el dinero de un escuadrón de primera línea que se junta para comprarlo. Por supuesto, esto último es más probable. Ha pasado un tiempo desde que fortalezco con éxito mi espada de tenacidad más 8, y muchos jugadores de primera línea deberían conocer un arma de tan alto nivel. Shia Ian comenzó a analizar. De repente se ofreció a comprar mi arma. Ahora, el proceso de conquistar el primer piso del laberinto es realmente lento, pero ha llegado al área profunda, que está muy cerca de la sala del jefe. Mientras vayas por la estrategia paso a paso, tarde o temprano podrás encontrar la habitación del jefe que guarda el nivel. Además, creo que este tiempo no pasará demasiado tiempo. En esta etapa, gastar una cantidad tan grande de dinero para comprar un arma de alta fuerza de bajo nivel es realmente muy rentable. Porque, después de llegar al segundo piso, habrá armas con niveles más altos y atributos básicos que se pueden obtener. Aunque puede que no sea comparable a la espada de dureza que se fortalece a más 8, pero de hecho no será tan mala. Si obtienes un arma rara después de llegar al segundo piso y gastas un poco de dinero para fortalecerla, no necesitas alcanzar el nivel más 8, Pero, siempre que fortalezcas más 5 o más 6, deberías poder igualar la dureza del fortalecimiento más 8 en términos de atributos. Espada. En otras palabras, el comprador que te confió venir a mí necesita mucho mi espada dura. Shia Ian reflexionó por un momento. En este caso, es probable que nos hayamos encontrado con un monstruo poderoso y necesitemos un arma poderosa para lidiar con él. El arma de Shia Ian tiene muy buenos atributos, y es precisamente por esta arma que puede señalar a algunos jefes salvajes con heridas menores o incluso sin heridas. ¿Podría ser el jefe portero? Cuando Shia Ian le recordó a Argo, inmediatamente exclamó, queriendo entender la clave del asunto. ¿Existe tal posibilidad? Shia Ian asintió. En la trama, el primer piso de la estrategia exitosa es aproximadamente esta vez. Si la noticia es cierta, es una gran noticia. Los ojos de Argo se iluminaron. Por cierto, ¿este comprador tuyo te ha confiado que compres las poderosas armas de otras personas? Shia Ian preguntó. No es el único Oguan en el juego. Lo siento, esta es la información confidencial del comprador y no se puede divulgar casualmente. Argo dijo con rectitud. Creo que eres un desastre. Shia Ian decidió desafiar el resultado final de Argo nuevamente. Ya que no quieres hablar de eso, hablemos de eso más tarde. Pasó otro periodo de tiempo. Shia Ian preguntó tranquilamente. ¿Podemos hablar ahora? Murió el hombre. Argo se quejó con tristeza, luego extendió la mano y dijo. Dame dinero. Cinco mil col. Shia Ian se veía rara, pero aún así hizo clic en la barra de comercio y le puso cinco mil col. Al ver esto, Argo inmediatamente sonrió de alegría, finalmente pudo extraer dinero de Shia Ian. ¿Eso, entonces, mi dinero se considera una tarifa de inteligencia para ti, o es dinero para la prostitución? Shia Ian preguntó con cautela. La sonrisa en el rostro de Argo se congeló de repente, y la mano que estaba a punto de hacer clic en confirmación de acuerdo se detuvo en el aire. Será mejor que te calles. Argo cerró la barra comercial enojado, y resultó que la deficiencia de este hombre era que tenía boca. Al final, Argo todavía no aceptó el coronel cinco mil de Shia Ian. Shia Ian sonrió, hoy es otro día feliz para las prostitutas. El comprador también me confió, si su transacción falla aquí, pídale a Kirito que vea si su arma se puede vender. W. Argo dijo enojado. ¿No queda ninguno? Shia Ian preguntó. Argo asintió. No, son solo ustedes dos. No me estoy jactando, estoy seguro de que Kirito y yo definitivamente podemos clasificarnos entre los cinco mejores jugadores de Sao. Shia Ian todavía dijo Argo muy modesto. Argo no se opuso. Se enteró de la fuerza de Kirito durante la prueba beta, el único jugador que ha llegado al octavo piso. Y la fuerza de Shia Ian es algo más fuerte que la de Kirito. Los dos dijeron que los cinco mejores jugadores son un poco humildes. Incluso si es el primero y el segundo, no hay problema. Especialmente vine a comprar armas para nosotros dos. Shia Ian reflexionó por un momento, luego dijo con una sonrisa burlancia, parece que este comprador ha encontrado la habitación del jefe. ¿Cómo decirlo? Argo se sorprendió, no está todavía en duda. ¿Por qué se confirma de repente? Cómprame a mí y a Kirito, debilita la fuerza de nosotros dos y fortalece su fuerza personal. De esta manera, la posibilidad de arrebatar el último golpe en la batalla contra el jefe puede aumentar considerablemente. Shia Ian se burló y dijo, el abaco es bastante bueno. En Sao, hay un juicio especial para el jefe de guardia. Este juicio se llama Last.Attack, que es el último golpe. El jugador que le dé el último golpe al jefe obtendrá los raros elementos de caída del jefe. Los artículos raros en el jefe del guardián son diferentes de los artículos raros como la espada de la dureza. Mientras encuentres el truco para la espada de la dureza, no es un problema para todos tener uno. Sin embargo, los artículos raros dejados caer por los jefes son únicos. En pocas palabras, solo hay un artículo raro dejado caer por el jefe de guardia en Sao. Se puede ver lo precioso que es. Si puede obtener los artículos raros que los jefes dejan caer en el primer piso y fortalecerlos más tarde, no será un problema incluso si usa el décimo piso. Capítulo 71 Feliz de escuchar y ver Después de escuchar el análisis de Shia Ian, algo de repente se sintió iluminado. De esta manera, todo tiene sentido. ¿Por qué el comprador detrás de escena hizo un movimiento tan irracional para comprar la espada de la fortaleza más 8 con una prima en la última etapa de la estrategia de primer nivel? Naturalmente, es para los artículos raros dejados caer por el jefe. Aunque costó más de 100.000 calls por la espada de tenacidad más 8, los artículos raros arrojados por el jefe de guardia valen 20, 300,000 calls o incluso precios más altos. Mientras pueda obtener los artículos raros dejados por el jefe de guardia, entonces todos los gastos valen la pena. Sin embargo, el comprador detrás de escena descubrió la habitación del jefe antes de tiempo, y probablemente no se atrevería a luchar contra el jefe con un equipo. El SAO de hoy es diferente de la prueba beta. Solo tiene una vida y no puede ser revivido. Estar muerto es estar realmente muerto. Definitivamente es necesario un 5-3 para reunir a jugadores poderosos que se mezclan en la primera línea de SAO, formar varios equipos de saqueadores y matar a los jefes juntos. Da la casualidad de que Shia y Anikirito son los mejores jugadores de SAO. Si quieres conquistar al jefe sin lesiones, se puede decir que el poder de estas dos personas es indispensable. Sin embargo, una vez que Shia y Anikirito se unen al equipo que defiende al jefe, entonces con su fuerza, es más probable que reciban el último golpe del jefe. Para evitar que ocurra tal situación, el comprador detrás de escena debe debilitar naturalmente el poder de ataque de los dos tanto como sea posible y aumentar su propio poder de ataque. Incluso si es muy mala suerte, no agarrar el último golpe. Se ha comprado la espada de la dueza de fortalecimiento más 8, y debe admitirse que esta es una buena arma. Si lo calcula, es a lo sumo una pérdida de decenas de miles de calls en la prima. Es equivalente a, con el dinero de decenas de miles de calls, apostar por el único artículo raro que vale cientos de miles de calls. No importa cómo lo mires, es una apuesta que puedes intentar. Mi cliente probablemente no esperaba que pudieras analizar sus intenciones tan rápido. Argo miró a Shiaian con un poco de admiración. Parece que su cálculo ha fallado esta vez. Confiando en tan poca información, puede deducir directamente tanta información. Este tipo de pensamiento la hizo sentir muy impresionada. Son sólo algunos profetas de inteligencia. Después de todo, ya ha capturado el área profunda del laberinto. Sus intenciones siguen siendo tan obvias. Si lo piensas un poco, puedes adivinarlo. Shiaian se encogió de hombros y dijo. Porque sabía de antemano que el primer piso de Shao podría ser conquistado en un futuro cercano. Todavía es muy fácil deliberar con tales pistas. Está bien, entonces le responderé directamente. Argo hizo clic en la columna de amigos, sin la intención de reunirse con la otra parte nuevamente, pero envió directamente un mensaje para rechazar. ¿Quién es este tipo que compró mi equipo? Shiaian preguntó con curiosidad. Después de todo, un tipo que se atreve a golpearlo definitivamente pagará en el futuro. Argo guardó silencio por un momento, luego suspiró y dijo. Es un jugador llamado Kibaou. De todos modos, el principio se ha roto muchas veces, y no me importa esta vez. Además, su principio es que si tienes dinero, puedes vender información. Esta vez, será la recompensa de Shiaian por trabajar hoy. Sí, ella fue quien prostituyó a Ziyan. Pensando en esto, Argo se sintió mucho mejor. ¿Es él? Shiaian se burló. No es de extrañar. ¿Lo conoces? Argo preguntó con sospecha. Nos hemos reunido varias veces. Shiaian asintió. Aunque cada reunión no es una experiencia particularmente agradable. Este perro se ve feo, pero tiene muchas ideas. Shiaian se burló. ¿Te ofendió? Argo preguntó con una expresión extraña. No sé de dónde sacó la noticia este tipo. Nos considera a Kirito y a mí como beta testers, y se burla a nuestras espaldas varias veces cuando nos encontramos. Detrás de lo que dijo Shiaian está detrás del verdadero fallecimiento. Aunque Kibao especula que Shiaian y Kirito son probadores beta, pero no hay evidencia real, por lo que sólo puede hacer un escándalo verbalmente por ellos, y no puede hacer nada al respecto. Eso es todo para Kirito, eres un desastre completamente inocente. Argo de repente quiso reír, al ver las desafortunadas palabras de Shiaian, todavía estaba muy feliz. Sabía que Shiaian no era un probador beta en absoluto. Shiaian dijo con un suspiro. ¿Quién hizo de Kirito mi hermano, hay algunas cosas que tengo que soportar juntas? Como el primo de Kirito o algo así, ¿sí? Argo parecía sospechoso y no lo creía del todo. Siempre sintió que Shiaian era un gran agujero. Está bien, voy a volver. Shiaian estaba a punto de irse, pero antes de salir de la habitación, de repente dijo. Por cierto, Argo, si regresas al mundo real en el futuro, debes comer más alimentos para aumentar los senos, la sensación es muy mala ahora. Después de hablar, Shiaian se fue de inmediato. La cara de Argo se oscureció. Vamos a coser la boca de este hombre. Después de dejar Baltona, Shiaian regresó rápidamente al Beide en la granja cercana. Hay un hermoso arroyo vagando por el borde de la granja, y el ejército de agua puesto en el agua hace un sonido en auge. La casa principal es un edificio de dos pisos, y el primer piso es para la familia del granjero NPC. Después de que Shiaian entró en la habitación, la pareja NPC los saludó con sonrisas. Entonces Shiaian caminó por el pasillo y llegó al segundo piso, un pasillo corto con solo dos habitaciones. Una de ellas es la habitación de Asuna, y la otra es la habitación de Mansaba Fukasumi. Shiaian llegó a la puerta de la habitación de Asuna, tocó la manija, abrió la puerta y entró. La habitación fue alquilada por Asuna, y Shiaian siempre ha vivido en ella. Tan pronto como entró en la habitación, Shiaian vio una escena más llamativa. La mejor amiga de Asuna, Usazawa Fukasumi solo llevaba ropa interior, su cabello todavía estaba mojado con gotas de cristal de agua. Se paró en la habitación, alcanzando la barra de menú, probablemente planeando ponerse el equipo. Por otro lado, la puerta del baño estaba ligeramente cerrada y todavía había movimiento dentro. No hay necesidad de adivinar, debería ser Asuna adentro. Al ver entrar a Shiaian, Tuzawa Fukasumi miró fijamente durante unos segundos e incluso detuvo los movimientos de sus manos. Mite, ¿por qué estás en la habitación de Asuna? 5, 9, Shiaian estaba tranquila y natural, sus ojos no entraron en pánico en absoluto y habló con calma como de costumbre cuando conversaba. Tome el ataque preventivo y espere hasta que la situación se estabilice. Si esperas a que grite, volverá a ser problemático. Sin embargo, su figura no es mala, comparable a la de Asuna. De todos modos, todos son peces en el estanque, así que tómalo como una apreciación de la figura de antemano. ¡Oh! Tuzawa Fukasumi asintió apresuradamente, luego rápidamente se puso el equipo, se encendió un estallido de luz de datos y el equipo se puso en su cuerpo, ocultando su mejor figura. Vine a casa de Asuna para bañarme con ella. Tuzawa Fukasumi respondió con una calma forzada. Ian, ¿has vuelto? Asuna se limpió el cabello con una toalla, salió del baño y sonrió cuando vio la figura de Shia Ian. Capítulo 72 Prevención ¿Ustedes dos, por qué te sientes raro? Al salir del baño, Asuna ya se había puesto la ropa, mientras se limpiaba el cabello con una toalla, miró a Shia Ian y Tuzawa Fukasumi con algunas dudas, y su aguda intuición le dijo que había una diferencia entre los dos. Debería haber algo mal. Sin embargo, la racionalidad dice que la relación entre los dos debe ser normal. Es extraño ver a Meek venir a tu habitación para tomar una ducha. Shia respondió sin cambiar su rostro. No es la primera vez que me ducho con Meek, así que es extraño. Asuna soltó una carcajada, y las dudas en su corazón desaparecieron. Ella también ha aprendido las reglas del juego ahora, en lugar de llamar el nombre real de Tuzawa Fukasumi, usa la identificación del juego en su lugar. Avísame con anticipación la próxima vez. Shia Ian fingió estar indefenso y dijo, al menos deberías considerarme como un niño. Un. Asuna arrugó la nariz, resopló suavemente y dijo triunfalmente. ¿Podría ser que todavía quieras espiar? No, la puerta de mi baño está cerrada con llave y no puedes abrirla. No me tomes por estos veintidós tipos de personas, ¿de acuerdo? Shia Ian dijo impotente, ahora es un sabio y no está interesado en los cuerpos cetónicos de las mujeres. Además, si quiere verlo, ¿todavía necesita echar un vistazo? Además, solo miré un poco. Es demasiado tarde para decir esto. ¿Quién sabe lo que piensan? Asuna continuó preguntando, ¿por qué regresaste tan tarde hoy? ¿Pasó algo en el camino? Bueno, algo sucedió. Shia Ian asintió y habló con Argo en el hotel por algunas ofertas de miles de millones de dólares, debe llevar algún tiempo. Por supuesto, este tipo de cosas no es humano. ¿Qué pasa? Asuna preguntó con curiosidad. ¿Alguien puede haber encontrado la habitación del jefe? Shia Ian dijo con sinceridad. Al escuchar estas palabras, la expresión perrezosa de Asuna de repente se volvió seria, e incluso tuzaba Fukasumi, que planeaba irse y regresar a su habitación, abandonó la idea de irse. ¿Vigilando la habitación del jefe? ¿Es confiable esta noticia? El tono de Asuna era un poco pesado. Incluso con la ayuda de Shia Ian, se ha adaptado gradualmente a este mundo. Pero la sensación de regresar al mundo real nunca ha cambiado. Por el contrario, es cada vez más intenso debido al avance de la estrategia. La noticia debería salir en dos días. Ian asintió. Ese bastardo Kibao intentó engañarlo a él y al equipo en manos de Kirito, por lo que la noticia ha sido confirmada. En la trama, se descubrió que el que custodia la sala del jefe es el equipo de asalto donde está el maestro de dientes. Aunque hay la llegada de Shia Ian, un viajero en el tiempo, pero por ahora, no ha cambiado el entorno general en Sao. La tendencia de los tiempos, la estrategia para la primera capa de Sao está a un mes de distancia. No sé qué pasará con la estrategia del jefe esta vez. El corazón de tuzaba Fukasumi estaba igualmente pesado. Tomó medio mes durante el período de prueba beta para pasar por el primer piso. Eso es todavía bajo las circunstancias de que muchos beta testers todavía son ignorantes y no saben nada. Ahora, después de tres meses de pruebas beta, muchos probadores beta han comenzado a dominar los trucos, pero después de la versión beta pública, el impulso no es tan rápido como se esperaba. Por el contrario, estuvo atrapado en el primer piso durante un mes. No debería haber ningún problema. Shia Ian dijo relajadamente. Esta vez los niveles de los jugadores están realmente desbordados, siempre que tengas cuidado, no es difícil pasar el nivel sin lesiones. Hasta ahora, entre los jugadores, el nivel promedio de jugadores de primera línea que exploran en el laberinto de primera línea es de alrededor del nivel 10. Y el equipo de Shia Ian tiene un nivel promedio de 12. Especialmente Shia Ian y Kirito han alcanzado el nivel 14, y apenas hay margen de mejora en el primer piso. Los niveles de Asuna y Klein están alrededor del nivel 11 o 12. Mientras el comando sea correcto Shonyan puede matar al jefe con este equipo. Eso espero. Igualdad Fukasumi asintió. Efectivamente, tenías razón. Kiba Oumi ha confiado que llame a los principales jugadores actuales de Shao, y planeó encontrar un momento para celebrar una reunión de estrategia. En este momento, Argo envió un mensaje. Shia Ian les mostró el mensaje de Argo a los dos y dijo. No se queden en el laberinto todo el día estos días, para no perderse la reunión de estrategia. Asuna y Tuzawa Fukasumi asintieron. Con sus niveles actuales, su progreso en el laberinto es muy lento y los beneficios son muy bajos. Permanecer en el laberinto todos los días es en gran parte abrir nuevos mapas y encontrar la habitación donde el jefe guarda el nivel. Ahora que ya lo has encontrado, no necesitas trabajar tan duro. Inmediatamente después, Shia Ian convocó a Kirito y a los demás que estaban alquilando en la granja cercana, y les notificó del descubrimiento del jefe portero. Finalmente voy a luchar contra el jefe, en estos días casi estoy vomitando en el laberinto. Después de escuchar esta noticia, los ojos de Klein se iluminaron. El ambiente sinuoso del laberinto realmente hizo que la gente se deslumbrara e incluso se sintiera irritable. Kirito, Mit, creo que ustedes dos deberían estar preparados si planean participar en la reunión de estrategia. Shia Ian les dijo a los dos seriamente. Por supuesto que planeo hacerlo. Tuzawa Fukasumi parecía perplejo. ¿Qué preparar? Kirito se congeló por un momento. Esta vez fue el equipo de Kibao el que encontró la sala del jefe protegiendo el nivel. Creo que podría hacer algo mal en la reunión de estrategia. 747 Shia Ian dijo. ¿Rey de los dientes? La cara de Kirito de repente parecía como si se hubiera comido una mosca. También tuvo una reunión cara a cara con Kibao, por lo que, naturalmente, sabía qué tipo de cosas era Kibao. Es él. Shia Ian asintió. Con su hostilidad hacia los beta testers, probablemente aprovechará esta reunión para atacarlos a los beta testers. Si tiene éxito, me temo que la vida de los beta testers será cada vez más difícil. Esto no es bueno para las estrategias futuras, así que creo que debemos tomar precauciones. De hecho, en el libro original, Kibao utilizó esta reunión de estrategia para desafiar a los beta testers. No solo Kirito, sino incluso el corazón de Tuzawa Fuka no pudo evitar apretarse. Ambos son jugadores beta cerrados. Los jugadores beta tienen una mala reputación entre los jugadores de Shao. Una vez expuesto, es casi una rata cruzando la calle que todos gritan y golpean. Kao quiere atacarte, y no puede hacer nada escandaloso en la ciudad. Shia Ian sonrió levemente y dijo. No es más que condenar a los probadores beta con palabras, y es aún más fácil de esta manera. ¿Simple? Kirito se quedó sin palabras. Sintió que si cumplía con la condena de Kibao, podría no ser capaz de refutarla con una palabra. Por supuesto que es simple. Si atacas con palabras, entonces usa palabras para defenderte. Shia Ian se encogió de hombros y dijo con un ligero resoplido. El punto de ataque de Kao no es más que la inacción de los probadores beta, siempre y cuando lo abofetes en la cara con los hechos. Capítulo 73 Prueba la sensación en la bañera. Entre los beta testers, de hecho hay egoístas que solo piensan en monopolizar los recursos, independientemente de si otros viven o mueren, y solo piensan en cómo mantenerse vivos. Sin embargo, esto también es comprensible. Nunca ha habido una regla que indique que los jugadores de beta cerrada deben ayudar a los jugadores de beta abierta. Shao se ha vuelto diferente de los juegos en línea ordinarios y se ha convertido en un juego sobre la vida. Bajo circunstancias tan severas, pocas personas serían lo suficientemente generosas como para sacrificar sus propios intereses para perfeccionar a otros. Además, incluso en el mundo real, hay pocas personas tan generosas y amables. De hecho, los jugadores beta públicos usan esta razón para criticar a los jugadores beta cerrados. Es solo cuando nos paramos en el terreno moral elevado que somos reconocidos. Después de todo, muchos de estos jugadores beta son como los jugadores beta cerrados, solo pensando en sus propias vidas. Hoy en día, la fuerza de muchos jugadores beta públicos ha alcanzado a los jugadores beta cerrados, pero no he visto a mucha gente darse la vuelta para ayudar a los jugadores que todavía están atrapados en la ciudad inicial. Además, entre los jugadores de beta cerrada, hay personas que están tan ocupadas como Argo, que sacrificaron muchos intereses para cuidar a los jugadores beta públicos. También hay personas como Kirito que ocultan sus identidades, se mezclan en el equipo de jugadores beta y cuidan de los jugadores beta utilizando la información que obtuvieron de la beta cerrada. De hecho, relativamente hablando. En comparación con esos jugadores beta públicos que solo hablan pero no hacen nada y solo provocan conflictos, la proporción de chicos buenos entre los jugadores de beta cerrada es un poco mayor. ¿Qué debemos hacer? Preguntó Kirito. En ese momento, escribiré un manuscrito, y cuando se trata de la reunión de estrategia, si lo que dije realmente sucede, puedes subir y jugar libremente de acuerdo con el contenido de mi manuscrito. Shia Ian dijo con una sonrisa. ¿Dar una conferencia? La expresión de Kirito se congeló. Es un otaku con un poco de fobia social. Lo que más le teme es hablar en público. ¿Qué tal si vienes? Al ver la apariencia de Kirito, Shia Ian puso sus ojos en tu Zabafu Kasumi. No, no, no puedo hacerlo, me temo que ni siquiera podré hablar con claridad tilde. Tu Zabafu Kasumi sacudió la cabeza apresuradamente con una cara sonrojada. Ustedes dos me miran, no soy un probador beta. Tanto Kirito como tu Zabafu Kasumi miraron a Shia Ian expectantes, pero Shia Ian lo vetó directamente. Si quieres cambiar la actitud de los probadores beta, debes ir al probador beta en persona, para que puedas ser persuadido. 10.000 Al escuchar esto, Kirito y Yusazawa Fukasumi se miraron el uno al otro con ojos grandes. Ambos son geeks de los juegos, y ambos tienen algunos miedos sociales. No son adecuados para ocasiones públicas donde muchas personas están mirando. Por lo tanto, espero que la otra parte tome la iniciativa de asumir la tarea que dijo Shia Ian. Está bien, ustedes dos no eluden, piedra papel tijeras, quien pierda jugará. Shia Ian agitó la mano, usando el método más simple. Kirito y tu Zabafu Kasumi se miraron y luego asintieron de acuerdo con la propuesta de Shia Ian. Este método depende completamente de la suerte, y no hay preferencia por nadie. Tres segundos después, Kirito miró a Shia Ian con una cara triste. Está bien que fortalezcas al negro, y no puedes hacerlo. Shia Ian negó con la cabeza impotente. De hecho, tanto Kirito como tu Zabafu Kasumi tienen ventajas. Kirito jugó el título de espadachín de negro durante el período de prueba beta, y tiene cierto prestigio entre los jugadores de prueba beta. Las palabras pronunciadas tienen una cierta fuerza disuasoria y convincente. Y tu Zabafu Kasumi es una jugadora atractiva. En los juegos en línea, es demasiado fácil para una jugadora guapa atrapar un perro. Es fácil ser buscado y reconocido por todos, y Shao no es una excepción. Sería mejor si los dos se combinaran. También es un espadachín vestido de negro que tiene cierto prestigio entre los beta testers, y una jugadora con buena apariencia. Shia Ian pensó por un momento y miró a Kirito. Por ejemplo, ¿hacer ropa de mujer Kirito? Por alguna razón, Kirito de repente se sintió un poco peludo en su corazón. Kirito, por favor. Finalmente, sin tener que pararse ante los ojos de todos, tu Zabafu Kasumi dio un suspiro de alivio y expresó su sincera gratitud. Para una chica de casa socialmente fóbica, evitar que fuera el centro de atención frente al público literalmente le salvó la vida. Jejeje, haré mi mejor esfuerzo. Kirito quería llorar, pero miró sus manos, ¿por qué llevaba su espalda así? Pero solo puedo estar dispuesto a apostar y admitir la derrota. Está bien, eso es todo, iré a preparar el manuscrito, Kirito no tendrá que ir al laberinto mañana, solo prepárate bien. Shia Ian llegó a una conclusión. La conferencia de los Raiders estaba programada para celebrarse en la noche del tercer día cuando Shia Ian y Argo se conocieron. De hecho, con la habilidad de Argo, debería tomar menos de tres días informar a los oídos de la mayoría de los jugadores de primera línea de SAO con esta información. En cuanto a por qué se retrasó hasta el tercer día. Lo más probable es que fuera solo para que más jugadores participarán en la reunión de estrategia. En segundo lugar, aquellos jugadores que han sido notificados en el lugar quieren aprovechar el último tiempo para mejorar su nivel y equipo, y mantener el estado más fuerte, con el fin de garantizar el éxito de la primera estrategia y su propia seguridad. Esto también es necesario. Después de todo, no hay SAO revivido, la estabilidad es la principal prioridad. Tres días pasaron rápidamente. La noche antes de la reunión de estrategia, Argo fue invitado por Zenyan a reunirse en la granja. «¿Ustedes tienen tan buenas condiciones aquí, por qué no me lo dijeron?» Argo miró las instalaciones de la casa de familia e inmediatamente se quejó. «¿No eres tú mismo un traficante de inteligencia? ¿Por qué ni siquiera sabes esto?» Shia Ian se sintió extraño en cambio. «Por lo general, no tengo tiempo para buscar información sobre este tipo de vida. Además, he estado muy ocupado estos tres días». Argo parecía muy cansado, Zao Liao. «Por lo general, ella está corriendo en busca de información útil para actualizar y luchar contra monstruos. Pero esta vez, para aclarar la reunión, estuvo ocupada durante tres días. Es sólo para encontrar un jugador fuerte, para que puedas derrotar al jefe sin recibir ningún daño». «¿Qué pasa con Shiaoya y los demás, por qué no los han visto?» Argo no vio a Asuna cuando llegó. «Allá en la granja de al lado». Shia Ian respondió. «El baby que Kirito y los demás alquilaron no está muy lejos de aquí. En este momento, Kirito está ensayando el discurso de mañana, y todos están viendo el programa desde la barrera. Primero me ducharé, no me he duchado en más de un mes y finalmente puedo ducharme hoy». Argo miró el baño y dijo con ojos brillantes. «Está bien, sólo trata de ver qué se siente estar en la bañera. Shia Ian también lo está esperando». Capítulo 74 La única oportunidad. Después de un tiempo. «Shiaoya y los demás no volverán de repente, ¿verdad?» En el baño, después de disfrutarlo una vez, Argo yacía perezosamente en la bañera, dejando que el agua caliente empapara todo su cuerpo, y preguntó con voz culpable. «Probablemente no». Shia Ian dijo con incertidumbre. «Si lo atrapan, diga que fue culpa de Argo». Shia Ian incluso pensó en una razón. «Digamos que Argozi, que nunca ha visto el mundo, quería experimentar el baño, por lo que hubo un malentendido. De todos modos, ahora está vestido con ropa y equipo, y no quedan rastros en su cuerpo, y habla duro. «Sal, sal, no te quedes adentro, si hay algo más, déjame bañarme solo». Preocupado por los problemas, Argo no se atrevió a seguir teniendo relaciones sexuales y habló con entusiasmo para alejar a la gente. Shia Ian tampoco se detuvo. «Si no puedes freír el estanque, no freír el estanque». De lo contrario, no dejaría de hablar de negocios una vez hoy, y tendría que hablar con Argo unas cuantas veces más de todos modos. Shia Ian se volvió y salió del baño, y cerró la puerta del baño por cierto. Diez minutos después, Argo estaba completamente vestido y salió del baño con una cara de satisfacción. Las gotas de agua simuladas en el cabello también fueron secadas por Argo directamente usando el sistema de juego, parecía que no pasó nada. Por cierto, Kibao me pidió que preguntara de nuevo, «¿Quieres vender tus armas? El precio se puede negociar». Argo se sentó junto a Shia Ian y preguntó casualmente. «¿Ese Kibao, todavía estás decidido?» Shia Ian no pudo evitar reírse. «¿Ya has enviado las noticias de estrategia del jefe y todavía quieres gastar dinero para comprarle armas? ¿Cuándo otros son tontos? Vende el arma principal en este momento crítico. ¿Qué submarino no tan inteligente? De todos modos, sólo estoy preguntando por él. La tarea se ha completado. En cuanto a su respuesta o no, no está dentro del alcance de mi trabajo». Argo negó con la cabeza. Shia Ian se veía extraño. Sabiendo que no aceptaría vender armas y asumiendo el trabajo, se estima que Argo robó una pequeña suma de dinero de Kibao. «¿Cuál es la razón por la que me pediste especialmente que viniera aquí? ¿No es sólo para dejarme experimentar la sensación en el baño?» Argo no se sonrojó en absoluto y preguntó con mucha naturalidad. «De hecho, hay algo que necesito molestarte para que hagas». Cody, Shia Ian asintió. «Desbloquear la escena del baño es sólo uno de los objetivos». Argo miró a Shia Ian, esperando que continuara. «Entre los jugadores que participan en la reunión de estrategia de mañana, debería haber bastantes probadores beta, ¿verdad?» Shia Ian preguntó. «¿Por qué preguntas esto?» Argo preguntó con sospecha. Shia Ian habló sobre lo que podría encontrar en la reunión de estrategia. «Imposible. No importa cuánto odien los jugadores beta a los jugadores beta cerrados, deben saber la importancia de esta reunión de estrategia. Si tal desastre realmente sucede, puede afectar la estrategia». Argo dijo con cierta incredulidad después de escuchar. «No hay duda de que Kibaou y su equipo, como organizadores de esta reunión estratégica, deberían ser más conscientes de la importancia de esta estrategia. También deben ser conscientes de que hay probadores beta en la reunión de estrategia. Si atacas a esos beta testers en este momento crítico, ¿cuál es la diferencia entre este enfoque y la antigua batalla para perturbar la moral del ejército? ¿Es porque te preocupa que los jugadores ataquen demasiado rápido, por lo que serás bloqueado? No es sorprendente que Kibaou odie tanto a los beta testers». Sacudiendo la cabeza, Shia Ian continuó. «¿Has estado en contacto con él, no sabes cuán profunda es su hostilidad hacia los jugadores beta? Mi relación con Kibaou era puramente por negocios, y él me contactó solo porque quería comprar tus armas». Argo dijo impotente. «En cuanto a otros aspectos, no lo sé». «En resumen, mi enfoque es prevenir los problemas antes de que ocurran». Shia Ian explicó. «Sería mejor si la reunión de estrategia de mañana se pudiera celebrar de manera segura sin accidentes». «Además, no podemos dejar que los jugadores beta siempre sean hostiles contigo y te malinterpreten». «También tengo que hacerles saber que los beta testers no lo están pasando fácilmente, y que han hecho mucho para ayudarlos». «Gracias, y yo les agradezco por ellos». Argo expresó gratitud desde el fondo de su corazón. «De nada». Shia Ian comenzó a hablar elocuentemente. «No sabes qué hago tanto, de hecho, lo más importante es para ti». «Pescado de pozo». «Definitivamente dale un regalo al pescado». «Yo». «Se ha estado aprovechando de ella todo el tiempo, y de repente se preocupa por ella, lo que hace que Argo se sienta halagado». «Sí, eres mi hombre. No quiero verte siendo agraviado sin ninguna razón». Shia Ian dijo. «Obviamente, Argo, has estado activo ayudando a esos jugadores beta, y muchos de ellos confían en tu manual de estrategia para sobrevivir de manera segura. «Pero tienes que soportar la infamia, no quiero ver esto. Claramente mereces los elogios y la gratitud de todos». «¿Qué quejas puedo tener? Siempre y cuando no pienses en prostituirme siempre por nada». Argo replicó sin confianza, aunque lo dijo, Argo sintió una corriente cálida inexplicablemente en su corazón. De repente descubrió que Shia Ian no es tan molesto. «No importa si hay alguien o algo, él está realmente en eso». «Fiable en momentos críticos». Lo que la hace sentir lástima es que los pensamientos del cabrón de Shia Ian son demasiado obvios, y a veces tiene una boca que está demasiado enojada para pagar por su vida. Si se pueden corregir estas dos deficiencias, definitivamente será un modelo de novio perfecto. Shia Lynn se rió entre dientes, pero no estuvo de acuerdo. «Es imposible detener la prostitución». En resumen, informe a los jugadores de prueba beta que participarán en la reunión de estrategia mañana, para que tengan una preparación mental. Shia Ian trajo el tema de vuelta al principio. «¿Qué preparación?». Argo tenía curiosidad. «Tal vez dejemos que revelen sus identidades mañana y representen a Kirito». Shia Ian dijo sin rodeos. «¿Es difícil, no?». Argo sonrió con ironía. «Los jugadores de prueba beta de hoy están ansiosos por borrar por completo sus identidades de prueba beta, entonces, ¿por qué tomarían la iniciativa de exponer sus identidades?». Incluso si Shia Ian hace justicia para los probadores beta mañana, la opresión mental provocada por un mes de condena los hará más cautelosos. «Diles que esta es la única oportunidad que los traerá de vuelta al sol». Shia Ian se burló. Capítulo 75 La idea de establecer un gremio. La única oportunidad para que los beta-testers vivan bajo el sol. Por supuesto, eso es una exageración. Para ser precisos, es la única oportunidad en el futuro cercano. En el libro original, si no fuera por la identidad autoexplosiva de Kirito, con un título que atrae más odio que el beta-tester, Shia Tsealer, y atrajo todo el odio de los jugadores beta hacia sí mismo, me temo que los beta-testers los primeros días serán muy tristes. Sin embargo, cuando todos se acostumbraron al ritmo de la batalla contra el jefe y pusieron la estrategia de primera línea en el camino correcto, los jugadores también se dieron cuenta de la importancia de los probadores beta originales para el juego de estrategia. Junto con el paso del tiempo, los jugadores beta se han adaptado a la vida en SAO, el odio hacia los jugadores beta también se debilitará y la voz de condenar a los jugadores beta se debilitará gradualmente. Por lo tanto, en las etapas intermedias y finales del juego, el conflicto entre los jugadores beta públicos y los jugadores beta cerrados no es tan agudo como lo era al principio. Por supuesto, estas cosas, a excepción de Shia Ian, que tiene un profeta de la trama, casi nadie puede predecir. Shia Ian no lo revelará en este momento. Además, incluso si Shia Ian lo dijera, con la relación actual entre los jugadores beta públicos y los jugadores beta cerrados, no mucha gente lo creería. Shia Ian hace las cosas ingratas. Sí, les diré la verdad. Argo dijo con una sonrisa irónica. Sin embargo, no sé si será útil. Esos beta testers no son tan fáciles de engañar. Es solo que necesitan defender a Kirito en el último momento crítico. En ese momento, creo que Kirito ha revertido temporalmente las opiniones de todos sobre los jugadores beta. Shia Ian negó con la cabeza. Si ni siquiera puedes aprovechar esa oportunidad, creo que merecen ser atacados. Argo asintió, Shia Ian ha hecho lo suficiente, si realmente llega al punto en que Shia Ian dijo, los jugadores de prueba beta ni siquiera tienen el coraje de hacerlo. Sin embargo, has hecho tanto por los probadores beta, así que debería haber otros propósitos. Preguntó Argo. No lo dije, por ti, Argo. Hay sinceridad en la sonrisa de Shia Ian. Está bien, está bien, lo admito, estoy muy conmovido de que puedas pensar tanto por mí. Pero, según lo que sé sobre ti, no debería ser solo para mí, ¿verdad? Argo hizo un gesto de rendición y dijo. Me parece que realmente me gustas cada vez más, Argo. Los ojos de Shia Ian se iluminaron y nunca dudó en elogios verbales. Si volvemos al mundo real, ¿qué tal si eres mi secretaria en el futuro? Con una secretaria como tú que está llena de comprensión, estoy segura de que estoy motivada muy lleno. Sueña, viejo pervertido. Argo se sonrojó. ¿Qué pasaría si ella no supiera la frase si tienes algo que hacer como secretaria, si no tienes algo que hacer como secretaria? Todavía no he despejado el juego, así que estoy pensando en algo tan lejano. Así es como quiero entregarme a Uro Uro en el mundo real. Argo sintió que no aceptaría la solicitud de Shia Ian. Shia Ian sonrió y comenzó a explicar. De hecho, todo es dejar este juego lo antes posible. No hay lugar para el fracaso en la estrategia del primer piso. Si alguien aprovecha la oportunidad de la reunión de estrategia para perturbar la mente militar, es posible que muchos jugadores de prueba beta no puedan dejarlo oír cuando se trata del jefe de estrategia y defensa, teniendo en cuenta los rumores y rumores que seguirán. Tiene un impacto en los Raiders. Segundo punto, voy a formar un gremio. ¿Gremio? Argo se sorprendió. ¿Consideraste establecer un gremio tan temprano? Según la información durante la prueba beta, si desea obtener la calificación para establecer un gremio, debe suprimir a los miembros con una actitud positiva. Al menos, no sabía de qué piso caían las fichas del gremio. Por supuesto que es mejor prepararse para este tipo de cosas lo antes posible. Shia Ian sonrió y dijo. Si todo va bien, como otros juegos en línea, el futuro estará lleno de gremios. Defender al jefe también es un asunto entre gremios. Una vez que el gremio se vuelve más poderoso, no entiendes lo que sucederá, ¿verdad? Competencia entre gremios. Argo también era un jugador de juegos en línea antes, así que, por supuesto, sabía que la competencia entre las fuerzas del gremio era mucho más intensa que la batalla entre jugadores. Bueno. Shia Ian asintió. En ese momento, los jugadores participarán en la batalla entre gremios, lo que puede afectar el progreso del juego de estrategia. Así que quiero construir el gremio más fuerte, absorber a los mejores jugadores del juego y dejar que el resto de los gremios directamente no puedo competir con mi gremio. No tengo que preocuparme por los asuntos triviales entre los gremios, y puedo concentrarme en el juego de estrategia. Tu idea. Argo originalmente quería negarlo, pero rápidamente se dio cuenta. Sao es diferente de los juegos en línea ordinarios. Este es un juego de supervivencia. No hay jugadores ricos que rompan el equilibrio. Solo pueden confiar en la propia fuerza del jugador. No importa donde esté, el concepto de sesión no desaparecerá. Es lo mismo en Sao. Los jugadores definitivamente quieren un líder fuerte. Casualmente, Shia Ian es una persona así. Después de todo, ser fuerte se puede ver directamente. Y establece un gremio en la etapa inicial para atraer a jugadores de primera línea para que se unan y se hagan un nombre. Puede crecer más y más como una bola de nieve. No es imposible convertirse en el gremio más fuerte que está tan por delante como Sao. Tú también lo piensas bien. Shia Ian dijo con una sonrisa confiada. Hasta ahora, los jugadores de pruebas beta representan la mayoría de los jugadores de Sao de primera línea. Shia Ian ha hecho tantas cosas para atraer a más jugadores de prueba beta para que se unan al gremio. Si necesitas algo en el futuro, puedes hablar conmigo. Argo asintió. No te preocupes, no seré educado. En lugar de simplemente esperar a que pase la trama original, Shia Ian quiere tomar la iniciativa, acelerar la estrategia, abandonar Sao lo antes posible y obtener puntos dimensionales. Por lo tanto, es necesario establecer un gremio. Por cierto, vamos a ver cómo van los preparativos de Kirito. Durante los últimos días, se ha olvidado de dormir y comer para los asuntos de mañana, y ni siquiera fue al laberinto. Da la casualidad de que estás aquí, y puedes decir algunas cosas sobre los jugadores de prueba beta. Agrégalo en detalle. Shia Ian dijo. Zila. Argo también estaba interesado. Kirito, el tímido que fue empujado a los estantes y obligado a subir al escenario, debe haber sido divertido y entretenido. Capítulo 76 El ejercicio de Kirito. Shia Ian y Argo salieron de la casa de familia y fueron a la granja de al lado. Kirito, equivocado mal. Al salir de la casa de familia, Shia Ian y Argo escucharon el farol de Klein tan pronto como entraron en la granja de al lado. Cuando se trata de esto, deberías mostrar más dolor e indignación. No importa si la expresión de tu rostro está distorsionada. Klein señaló allí y dijo. De esta manera podemos reflejar la queja y la ira de ser agraviados después de hacer muchas cosas en secreto como probador beta. Tu cara es demasiado joven, es solo una cara de bebé. Sería bueno si pudieras crecer un poco. Así que necesitas agregar más emociones para ser convincente. Como director, Klein corrigió a Kirito, fue muy devoto de ello y nunca se cansó de ello. No se dio cuenta de que había algo mal con la expresión de Kirito en el escenario, pero preguntó extrañamente. Oye, Kirito, ¿por qué te sonrojas? Cállate, Klein. Kirito gritó enojado, queriendo correr y arrancarle la boca a Klein en el acto. 5-8-3 es realmente animado aquí. Argo miró a la gente no muy lejos con ojos envidiosos. Cuando se establezca el gremio, pueden unirse. Shia Ian dijo con una sonrisa. Me temo que me vas a exprimir por ti. Argo dijo indignado. Todavía está llena de resentimiento por ser prostituida por Shia Ian de vez en cuando. Como hombre de negocios informante, en principio, no se uniría a ninguna facción. De esta manera usted puede hacer negocios sin estrés. Presta atención a tu imagen, no te metas con acentos amarillos. Shia Ian dijo seriamente que es una persona decente. Sería malo si todos entendieran mal. Risas. Argo sonrió con desprecio. En el espacio abierto frente a la granja, se encendió una hoguera para iluminar. Un grupo de personas rodeó la fogata. El protagonista es naturalmente Kirito. Además de Kirito y otros jugadores, hay varios NPC parados junto a ellos. Para hacer frente al cambio repentino en la reunión de estrategia celebrada mañana por la tarde, todos le pidieron a Kirito que practicara con anticipación. ¿Por qué el NPC también está involucrado? Es solo para redondear el número de personas. Los NPC en la granja no son inteligentes, pero puedes gastar algo de dinero para dejar que enciendan una hoguera y luego pararse junto a ella como un tablero de fondo. Después de todo, habrá más personas en la reunión de estrategia de mañana. Deje que Kirito se aclimate al medio ambiente con anticipación. Para ser honesto, si este tipo de cosa parecida al habla se pone al mundo exterior, se estima que Kirito encontrará un lugar donde no haya nadie para expresarse. Sin embargo, en Shao, la vida actual es realmente aburrida. Es difícil divertirse, así que, naturalmente, no me lo perderé. Por lo tanto, Kirito estaba rodeado de todos, y me gustaría dar consejos por cierto. Shiaoya, Meek, buenas noches. Argo se adelantó para saludar a las dos chicas con mucho entusiasmo, y luego saludó a Klein y a los demás. Buenas noches, Argo. Asuna y Meek también respondieron con una sonrisa. Conversé con Argo sobre los asuntos de mañana, así que vine un poco más tarde. Shiaian explicó casualmente. Sí, no esperaba que hicieras tantos preparativos para mediar en el conflicto entre los jugadores beta públicos y los jugadores beta cerrados. Argo también dijo sin cambiar su expresión. Naturalmente, tengo que contribuir. En el pasado, nunca vendí información sobre probadores beta, pero hagamos una excepción por ahora. Tonzai, déjame en paz, sigue adelante. Argo miró a Kirito burlonamente, como si estuviera viendo el programa. Kirito me pidió que viniera y mejorara tu manuscrito, puedes decirlo primero y veré si hay algo que agregar. Solo te enviaré el mensaje directamente. Kirito dijo un poco triste. El manuscrito que Shiaian le dio es publicar un mensaje en la columna de mensajes de un amigo, siempre y cuando lo reenvíe. Eso no se puede hacer. Argo se negó de inmediato, y estaba lista para divertirse. Si no lo veo con mis propios ojos, ¿cómo puedo juzgar lo que necesita ser corregido? Después de todo, las palabras y el lenguaje tienen efectos diferentes. Las razones de Argo son buenas, aunque poco confiables. Kirito. Deja de quedarte, mi tiempo es precioso. Argo instó. Dame un espectáculo. Acabaste de ir actuando. Kirito dijo enojado. No te preocupes, es solo una palabra incorrecta, siempre y cuando entiendas el significado. Argo dijo con indiferencia. Kirito, el tiempo se acaba, no has dominado las expresiones en varios lugares, date prisa. Klein fingió ser serio y actuó como director al margen. Kirito inmediatamente miró a Klein con tristeza y, de mala gana, comenzó a jugar. Por cierto, Argo, ¿sabes dónde hay accesorios para que los hombres se vistan como mujeres? Shiaian miró a Kirito y preguntó con interés. ¿Qué vas a hacer? Argo miró a Shiaian con una expresión extraña. El espadachín vestido de negro más fuerte durante la prueba beta era en realidad una niña. ¿No te parece impactante? Shiaian explicó. Mañana, si Kirito aparece como jugadora, creo que definitivamente será más engañoso que un jugador masculino. Tienes razón. Los ojos de Argo se iluminaron. Según las condiciones de Kirito, si un hombre se disfrazara de mujer, definitivamente sería una pequeña belleza. ¿No pueden ustedes dos burlarse de mí? Cuando Kirito escuchó la discusión entre Shiaian y Argo, su rostro se puso negro, ¿está realmente bien hablar de este tipo de cosas frente a los demás? Estamos hablando de negocios. Shiaian dijo seriamente. ¿Es asunto hablar de dejarme vestirme como mujer? Kirito se quejó. Los asuntos del mañana no se pueden perder. Naturalmente, si puedes aumentar tu tasa en un punto, aumentarás tu tasa en un punto. Argo repitió. Kirito, deberías entender las ventajas de las chicas en los juegos en línea. Kirito, ¿por qué no lo intentas? Klein inmediatamente soltó sus ojos, mirando a Kirito como un lobo hambriento. Olvídalo. Kirito se burló y dijo. La ropa que se vende en la tienda NPC en el primer piso de SAO se clasifica en hombres y mujeres, y los estilos son fáciles de distinguir. Si quieres hacer ropa de mujer que pueda ser usada por jugadores masculinos, y hacer imposible que los forasteros vean la diferencia entre hombres y mujeres, a menos que tengas que practicar las su profesión es desastre y maquillador a un nivel muy alto. ¿Crees que hay alguna su profesión que pueda alcanzar este nivel? ¿Has intentado averiguarlo? Shiaian estaba estupefacto. La mirada de Asuna era fría, mirando a Kirito como si fuera un enemigo. Es solo información recopilada involuntariamente durante la prueba beta. La cara de bebé de Kirito estaba sonrojada y estaba a punto de llorar, pero explicó impotente. En lugar de dejarme vestirme de mujer, ¿por qué no dejas que Argo venga? ¿Eres bastante famoso en la prueba beta, no? Kirito preguntó de repente. Incluso si quiero venir, queda tan poco tiempo que es demasiado tarde. Además, tengo otras tareas por delante. Argo parecía un soltero y dijo, si lo hubiera sabido con unos días de anticipación, te habría prometido cero, cero, pero ahora no pelearé contigo. Entonces no me molestes. Al ver que todos ya no tienen la intención de dejarlo vestirse de mujer, Kirito finalmente se siente aliviado. A continuación, Argo contó mucho sobre los probadores beta. El manual de estrategia para principiantes que resolvió en realidad contenía mucha información que era diferente de la beta cerrada. Y esta diferencia se debe en parte a los viajes de los jugadores de prueba beta. También hay un pequeño número de jugadores entre los jugadores beta públicos, confiando en la información obtenida durante la prueba beta, lo que lleva a los principiantes a actualizar. Está bien, me iré primero. Todavía hay algo de tiempo en la noche, así que te haré saber lo que sucedió primero. Después de compartir la información correspondiente, Argo y Shiaian se despidieron, planeando aprovechar el tiempo de la noche para completar parte de la tarea que Shiaian le dio. Contando el día de mañana, debería ser posible persuadir a algunos probadores beta para que estén de acuerdo con el enfoque de Shiaian. Kirito, continúa de nuestro lado. Después de que Argo se fue, Klein todavía entrenó con entusiasmo a Kirito. Capítulo 77 La provocación de Kibau. Al día siguiente. Tarde. Con el sonido de una campana en el centro de la ciudad de Torbana, esta es la campana que llama a los jugadores a participar en la reunión de estrategia. El lugar de encuentro para la reunión de estrategia se establece en la plaza de la fuente en el centro de Torbana. Shiaian se apresuró con un grupo de personas. Ustedes también están aquí. Cuando estaba a punto de llegar a la plaza, una figura sólida envuelta en una capa se le acercó. Argo, ¿por qué lo envolviste como una bola de masa de arroz hoy? Kirito no pudo evitar reírse. En comparación con las pocas veces que la he visto antes, el atuendo de Argo hoy es un poco más ajustado. Si no hace ningún sonido, incluso los conocidos pueden no ser capaces de reconocerla. Soy demasiado famoso, no quiero ser reconocido aquí, de lo contrario, habrá demasiados problemas. Argo puso los ojos en blanco. Entonces vamos juntos. Shiaian dijo con mucha calma, como si Argo fuera solo un amigo común, y no tenía la expresión cuando vio a un amante con amigos. Shiaoya, Mick, vamos juntos. Argo inmediatamente se mezcló entre las dos chicas, señaló en secreto a Ziyan desde un ángulo invisible. De camino a la plaza de la fuente de Torbana, puedes ver a muchos jugadores corriendo en una dirección. Durante el día, Torbana apenas ve jugadores. En este momento, tantos jugadores aparecieron repentinamente 22. Obviamente, su objetivo era el mismo que el de Shiaian y otros, y todos estaban para la reunión de estrategia de hoy. Argo se mezcló con el equipo de Shiaian y fue a la plaza de la fuente con ellos. Miró a los jugadores en el camino, caminó al lado de Shiaian y susurró. Ya te he notificado lo que dijiste. ¿Cuál es su decisión? Shiaian preguntó con una sonrisa. Cuatro de ellos estuvieron de acuerdo, y si sucede algo inesperado en la reunión de estrategia como dijiste, ¿se pondrán de pie? Argo dijo, hizo una pausa por un momento y continuó. En cuanto al resto, no he hecho una declaración clara y estoy en un estado de esperar y ver. Eso no está mal. Shialin asintió. Mientras alguien tome la iniciativa, será fácil después. Después de todo, la mentalidad de rebaño los impulsa. Cuando estaban a punto de entrar en la plaza de la fuente, llegó otro equipo de jugadores. Después de que este equipo de jugadores vio a Shiaian y Kirito, inmediatamente los miraron mal. Entre ellos, incluso había un jugador vicioso mirándolos a los dos. Este jugador no es grande, pero su cuerpo se ve bastante fuerte. Lleva una espada de una mano un poco más grande. Tiene un peinado muy distintivo, como si los cuernos de una estrella de mar estuvieran fijos en su cabeza. Su nombre es Kibaou, y tiene una hostilidad muy fuerte hacia Shiaian y Kirito. Es realmente descarado venir aquí. Después de ver a Shiaian y Kirito, Kibaou se burló cruelmente como un perro rabioso y se burló. No me olviden, ustedes dos tramposos. Kibaou no dijo la palabra beta tester, después de todo, no hay evidencia real en el juego de que Shiaian y Kirito sean beta testers. Pero ya lo ha decidido en su corazón, por lo que usó la palabra hacer trampa en su lugar. Con respecto a la actitud de los beta testers, Kibaou siempre sintió que estas personas deberían compartir información y recursos de forma gratuita, y cuidar a los beta testers que no saben nada. En su lugar, disfrute solo o en grupos pequeños. No te preocupes, después de todo, no hay muchas personas que se vean tan distintivas como tú, incluso si quieres olvidar, será difícil. Shiaian se burló y dijo, las palabras eran bastante letales. El temperamento de Kibaou obviamente no es muy bueno y no tiene mucha tolerancia. La apariencia es su defecto, pero la sola frase de Shiaian lo irritó mucho. Kibaouan apretó los dientes, deseando poder correr hacia adelante y luchar contra Shiaian. No seas tan arrogante, bastardo. Háblame cortésmente. Simplemente está corriendo hacia adelante despreciablemente, tienes la cara para venir aquí. Los compañeros de equipo detrás de Kibaou gritaron enojados cuando vieron a Kibaou desinflado. Antes, vi que eras lamentable y no querías hablar contigo, pero por el contrario, alimentó tu arrogancia y te hizo avanzar. Shiaian se burló y gritó, Kirito. ¿De acuerdo? Después de todo, Kirito es un estudiante de secundaria con una piel delgada, y después de ser regañado en público, se sintió tan avergonzado que quería esconderse. Además, Kirito estaba un poco avergonzado porque de hecho era un probador beta. Él, 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 él y él. Shiaian señaló a los compañeros de equipo detrás de Yawan, todos los cuales acababan de abrir la boca para gritar. Ayúdame a recordar su apariencia, no te equivoques. Shiaian dijo. Está bien recordar, pero ¿por qué recordar su apariencia? Kirito estaba confundido por las palabras de Shiaian y no entendía por qué Shiaian de repente quería recordar la apariencia de estas personas. Soy ciego a la cara y tiendo a olvidar cómo se ven otras personas. Shiaian dijo casualmente. Kirito. ¿Qué demonios es la ceguera facial? No vayas demasiado lejos, debe haber un límite para ser arrogante. Ustedes dos. Kibaou pronunció enojado. No te preocupes, si creces para ser tan distintivo como tú, incluso mi ceguera facial se puede curar. Shiaian dijo seriamente. Kibaou casi se levantó de un salto y golpeó a alguien. Puedes estar orgulloso, afortunadamente esta es una zona segura, de lo contrario será tu turno de ser arrogante. Los compañeros de equipo de Kibaou agarraron a Kibaou que estaba a punto de saltar y dijeron enojados. Eres tú quien debería estar agradecido. Shiaian se burló. Si no es por la zona segura, ¿crees que la basura puede representar una amenaza para mí cuando se reúnan? Llámanos basura. ¿No hiciste trampa para adelantarte a nosotros? Bastardo. ¿De qué estás orgulloso? Kibaou y sus compañeros de equipo estaban indignados por la actitud de Shiaian. Shiaian se burló. No hay razón para enmarcarlo sin ninguna razón. Solo sé que estoy zumbando en mis oídos como una mosca cuando me encuentro unas cuantas veces. No importa cuán de buen humor sea, siempre estaré molesto por ti. Nos llamas moscas. Tienes buen temperamento. Solo burlándose de ti y atacándote directamente personalmente. Kibaou y los demás casi se rieron de ira. ¿Has recordado su apariencia? Si vas al mundo exterior, ¿no debería ser difícil para ti identificar su apariencia? Shiaian le preguntó a Kirito. 927 Este tipo de cosas ciertamente no es difícil. Kirito dijo sin palabras, no tiene prosopagnosia. ¿Qué van a hacer? Kibaou también estaba confundido y miró a Shiaian inquisitivamente. Cuando trato con moscas que siempre están zumbando en mis oídos, siempre he seguido el principio de matarlas directamente. Shiaian dijo con indiferencia, es una pena que esto sea un juego. No vale la pena la pérdida para matar moscas como tú a riesgo de ser famoso. ¿Qué demonios quieres decir? Kibaou y los demás sintieron una mala premonición. ¿No es obvio? Shiaian se burló y dijo, si tienes la suerte de dejar este mundo vivo, planeo tratar contigo en el mundo real. El mundo real nos cuida, ¿quién crees que eres? Kibaou estaba muy enojado. Es decir, ¿quién crees que eres? ¿Crees que puedes hacer trampa para adelantarte a nosotros como en Shao? Me estoy riendo mucho, no es porque me acostumbré a hacer trampa en Shao, realmente creo que puedo hacer lo que quiera en el mundo real, ¿verdad? Los compañeros de equipo de Kibaou se burlaron de inmediato. ¿Por qué? Porque no sé quién soy en realidad, así que te atreves a provocarme sin pensar. ¿Shiaian miró a Kibaou con una sonrisa burlancia? ¿Cómo podría conocerte? ¿Quién te crees que eres, una celebridad? ¿Eres famoso? Kibaou quería desfigurar la cara de Shiaian. No soy una estrella de renombre, y no tengo mucha fama. Shiaian sonrió y dijo, sin embargo, en este momento, puedo presentarme. Capítulo 78 Rumbo al lugar Shiaian miró a varias personas. ¿Conoces el grupo Suzuki? Al escuchar esta pregunta, Kibaou y los demás se quedaron atónitos por un momento. Shiaian de repente se dio cuenta, fingiendo disculparse y dijo, Olvídate de mi desliz de la lengua. Parece que son animales sociales que han trabajado durante mucho tiempo, y probablemente no conozcan a este grupo. Así que no explicaré demasiado en detalle. Kibaouan y los demás se oscurecieron, es mejor que no hables. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Qué tiene que ver el grupo Suzuki contigo? Kibaou resopló fríamente y dijo, El grupo Suzuki está involucrado en muchos aspectos, especialmente en la industria, y tiene muchas subsidiarias. Como animal social, a menudo entenderás que incluso la empresa para la que trabajan tendrá proyectos de cooperación con ellos. En Shao, solo soy un jugador ordinario como tú, pero en realidad, tengo una relación relativamente cercana con el actual jefe de la familia Suzuki. Shiaian contó los hechos con calma, su voz era tan tranquila y estable que la gente no pudo evitar creer que lo que dijo era cierto. Mientras quiera, puedo asumir el cargo de actual jefe de la familia Suzuki en cualquier momento. En cuanto a mi valor actual, no me importa. Es demasiado claro, porque hay demasiados, no hay necesidad de recordar. Tengo miles de millones de yenes en efectivo en una sola tarjeta. Al escuchar esto, Kibaou y los demás guardaron silencio y luego se echaron a reír. Ja 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 ja, creo que estás realmente loco, y todavía fantaseas que eres el heredero de un consorcio tan grande, me muero de risa. Kibaou siguió riendo como si escuchara alguna broma. Pero, después de un tiempo, descubrió que esas personas alrededor de Shiaian, incluido lo que él pensaba que era el probador Beta Kirito, lo miraban con lástima. Ni siquiera sabes a quién ofendiste, ¿cómo puedes estar orgulloso? Kirito miró a Kibaou con lástima y dijo. Las sonrisas de Kibaou y los demás se detuvieron abruptamente. Eres solo un cómplice de este tipo. ¿Crees que te creeré si me lo dices? ¿Quién sabe si están trabajando juntos para asustarme? Kibaou dijo de mala gana. Es un animal social, está bien ser agresivo, pero no quiere meterse con alguien como Shiaian. No se puede molestar en absoluto. Así que digo que deberías tener suerte. Este es un juego, e incluso yo debo cumplir con las reglas del juego aquí, y no hay forma de romperlo. Shiaian miró a Kibaou y a los demás con indiferencia. Si fuera en el mundo real, ¿crees que estarías sano y salvo ahora? Ya te he dejado experimentar un infierno que es más aterrador que Shao. Está bien, déjate ser arrogante por un tiempo, no creo que tengas la capacidad de seguir siendo arrogante. Kibaou estaba furioso, pero no estaba dispuesto a inclinar la cabeza. Kaou, olvidémonos de eso, estaremos bien después de disculparnos. Así es, en realidad no es gran cosa. Después de disculparnos, no podía creer que fuera tan mezquino y lo persiguiera en el mundo real por venganza. Si la identidad de Shiaian es realmente como dijo, ¿no causaría un gran problema? Todos están ansiosos por regresar al mundo real. Si fue vengado por el heredero de una familia tan rica, bien podría quedarse en Shao para siempre. No importa si las palabras de Shiaian son verdaderas o falsas, es imposible descifrarlas. Pero prefieren creer lo que tienen que creer lo que no tienen. Bajo la persuasión de sus compañeros de equipo, Kibaou también tuvo que inclinar la cabeza y disculparse. Al ver a Kibaou y a los demás sometidos, Kirito no pudo evitar ahogarse con una carcajada. La forma en que Shiaian domina a los demás, cada vez que lo veo, siento que ser intimidado por Shiaian es un poco divertido. Perrito. Kibaou y los demás huyeron desesperados hacia el lugar, sin atreverse a provocar más a Shiaian, y maldijeron a Kirito con desprecio mientras pasaban. De hecho, para Kirito, Kibaou se enteró de su identidad como beta-tester a través de otros medios. Es 100% seguro. Sin embargo, con respecto a Shiaian, no está 100% seguro. Acabo de ver que el equipo de Shiaian es más fuerte que el de Kirito, y también está mezclado con Kirito así que creo que Shiaian también es un probador beta. Pero, ahora, Kibaou entiende por qué el espadachín vestido de negro más poderoso en el período de prueba beta se mezcló en el equipo de jugadores beta. No es solo por la identidad de Shiaian, ser el perro lamedor de la otra parte. Hecho, ¿por qué sientes un poco de envidia? Kirito. Estoy acostado de nuevo, ¿verdad? ¿Lo viste? Shiaiaia, esta es la verdadera cara del joven maestro malvado. Usar el poder del mundo real como una amenaza hace que la gente tenga que someterse. Me vi obligado a someterme en ese entonces. Después de que Kibaou y los demás se fueron, Argo aprovechó la oportunidad para provocar. Esto se debe a que provocaron a Ian primero, y fue completamente autoinfligido. Creo que las acciones de Ian no están mal. Asuna sonrió impotente y dijo. Hablando de eso, fue Argo quien insistió en chantajear a Ian, por lo que Ian lo amenazó, ¿verdad? Ya te he dicho que es una tarifa normal. Es ese tipo Ian quien piensa que la tarifa es demasiado cara y usa este método para prostituirme por nada. Argo explicó débilmente. Ah, sí, sí, sí. Asuna dijo superficialmente. No sé en qué sopa de éxtasis te vertió este tipo, y te volviste hacia él así. Argo se sintió deprimido cuando vio que su intento de sembrar disensión había fracasado nuevamente. Asuna sonrió sin decirle una palabra. Shia Ian no vertió éxtasis sobre ella. Fue sólo cuando estaba sola, más desesperada e indefensa, que le tendió una mano amiga. Argo, te pica la piel, ¿verdad? ¿Quién zao zao? Shia Ian miró a Argo, este tipo estaba pensando en volar su propio estanque de peces todo el día, pero afortunadamente estaba en guardia. Argo inmediatamente se escondió detrás de Asuna e hizo una mueca provocativa a Shia Ian. Shia Ian miró a Argo y no sería demasiado tarde para limpiarla cuando tuviera tiempo. Para cuando Shia Ian y los demás llegaron a la plaza de la fuente, bastantes jugadores ya se habían reunido aquí. El equipo de Iauan y otros vinieron aquí un paso adelante, y cuando vieron a Shia Ian, inmediatamente miraron hacia otro lado, sin atreverse a mirarse. Kibaou se apoyó contra la pared en silencio. Entre el resto de los jugadores, también hay bastantes caras conocidas, jugadores que se encontrarán en el área del laberinto. También hay un jugador de cabello azul que es muy activo, charlando con algunos jugadores. Hay sorprendentemente pocas personas. Kirito miró a la audiencia y suspiró. Capítulo 79 La mutación inesperada Además de Shia Ian y su grupo, había unos 20 jugadores en la plaza de la fuente, y varios jugadores entraron desde fuera de la plaza uno tras otro. Durante la prueba beta anterior, se formaron dos grupos de fuerzas conjuntas para luchar contra el jefe de la guardia. Kirito dijo con cierto pesar. La llamada fuerza conjunta se refiere a la articulación entre los equipos. En SAO, un equipo puede contener hasta 6 personas, pero si reúne a los 8 equipos, puede formar una fuerza conjunta de hasta 48 personas. Los compañeros de equipo pueden ver la barra de salud, el estado y el nombre del rol de los demás, y cooperar a gran escala. Dos grupos de fuerzas conjuntas, casi 100 jugadores, son muy poderosos. Durante el periodo de prueba beta, los jugadores confiaron en formar un ejército tan grande para finalmente derrotar al jefe en el primer piso. Satisfecho, me rompí la pierna corriendo, así que notifiqué a tantos jugadores para que participarán juntos en la reunión de estrategia. Argo puso los ojos en blanco. De hecho, la cantidad de jugadores que notificó debe ser un poco mayor, pero algunos jugadores no se decidieron a participar en este ataque de 70 porque no tenían mucha confianza. En cuanto a lo que piensan estos jugadores, de hecho, Argo también lo sabe. Si esta estrategia tiene éxito, todos estarán felices. Si fallas, continúa siendo el dios espada de Shilipo, espera hasta que el equipo y el nivel de todo el cuerpo se hayan actualizado a un nuevo nivel y luego desafía al jefe, que es más seguro. Sin embargo, como esperaba Ian, el nivel promedio de los jugadores esta vez es de alrededor del nivel 10, que es mucho más alto que durante el periodo de prueba beta. Incluso si solo hay una fuerza conjunta, no debería haber ningún problema. Kirito miró a Shia Ian con un poco de admiración. El primer día de Game of Death, Shia Ian anticipó esta situación. «¡Busquemos un lugar para sentarnos primero!» Shia Ian ordenó. «La plaza de la fuente está escalonada». Todos encontraron al azar una escalera y se sentaron, esperando que comenzara la reunión de estrategia. A medida que los jugadores ingresaban a la arena uno tras otro, el número de jugadores en la arena también aumentó, y había unas 40 personas. «¡Papá, papá!» En este momento, un sonido de aplausos muy claro se extendió por toda la audiencia. «Por favor, presta atención a este lado». Al momento siguiente, una voz cordial siguió. En este momento, la atención de todos los jugadores en la plaza de la fuente se reunió en una dirección. Borde de la fuente central. El jugador de cabello azul que era muy activo antes estaba parado allí en algún momento. El equipo de este hombre se ve muy sofisticado, con una espada en una mano y un escudo en la otra. Se ve bastante guapo, con un largo cabello azul ondulado que es muy llamativo y una sonrisa refrescante en su rostro, dando a la gente una buena impresión inexplicable. Muchas gracias por responder a mi llamado y reunirse aquí a tiempo. «Entre todos ustedes presentes, debe haber alguien que me conozca, pero pondré mi nombre. Mi nombre es Diabello, y mi ocupación es un caballero magnánimo». Diabello golpeó la armadura de metal en su pecho con una mano y dijo muy solemnemente. «Al igual que lo que han visto ahora, aquí hay una reunión de estrategia organizada por mí». Diabello dijo en voz alta. «Porque soy yo quien reunió a todos aquí y el iniciador de la batalla contra los jefes que defienden el primer piso de Aincrad esta vez». Al escuchar esto, todos los jugadores presentes contuvieron la respiración y miraron a Diabello debajo, esperando que continuara hablando. «Sí». La voz de Diabello era sonora y poderosa, como si confirmara los pensamientos de todos, dijo. «No hace mucho, nuestro equipo descubrió el camino hacia la cima del laberinto. Deberías entender lo que esto significa, ¿verdad?». Cuando Diabello dijo esto, no continuó hablando, sino que se detuvo un rato, permitiendo que los jugadores discutieran libremente por un tiempo. Después de un rato, CCDG, asintió y dijo. «Sí, si no hay accidentes, podremos abordar allí mañana y llegar a la habitación del BBSS que vigila la puerta en el primer piso». Diabello se puso seria y volvió a decir con voz pesada. «Hemos pasado un mes en el primer piso, aunque esta vez es muy larga, pero hay una cosa que debemos informar a todos. Derrotaremos al jefe en el primer piso, llegaremos al segundo piso y romperemos por completo el dilema que nos trajo este juego de muerte. Que los jugadores que todavía están en la calle del principio sepan que este juego no puede atraparnos. Es por eso que nos reunimos aquí». «Así es, todos». Por un momento, los jugadores también estallaron en vítores. «Debemos derrotar al jefe en el primer piso y declararle a Akiko Callaba que nos encerró aquí, no seremos derrotados, y derrotaremos su conspiración paso a paso, y dejaremos este lugar fantasma». Diabello dijo en voz alta. «Correcto». «Así es. Vamos a vencer este maldito juego. Cuando llegue el momento, debemos darle un poco de color a Callaba a Akiko». Los jugadores de repente hirvieron como locos y dejaron escapar fuertes rugidos y vítores. «Este tipo es bastante bueno en eso». Xi Aiyan dijo con una sonrisa. «¿Movilización antes de la guerra? Esta también es una parte necesaria». Argo respondió. Es solo que cuando todos estaban de buen humor, sonó una voz desagradable. «Espérame. Tengo algo que decir». La repentina aparición de tal voz desafinada con la atmósfera en la plaza hizo que los jugadores presentes se sobresaltaran y miraran al dueño de la voz. «¡Hum!». Frente a todos los jugadores, Kibaou siguió levantando la mano para hablar, resopló fríamente, dejó los escalones y bajó. Los ojos de los jugadores siguieron la figura de Kibaou hasta que el oponente llegó a Diabello. «Disculpe, ¿dije algo mal?». Diabello preguntó muy cortésmente. «No, quiero superar este maldito juego, también tengo la misma idea, no tengo ninguna opinión sobre esto». Kibaou escaneó a los jugadores en los escalones con ojos maliciosos. «Risas». Xi Aiyan sonrió. «Porque este tipo obviamente quería lanzarle una mirada amenazante a él y a Kirito, pero desafortunadamente no les tomó una décima de segundo caer sobre ellos, por lo que rápidamente miró hacia otro lado con miedo. «Seamos francos, no confío en algunos de los jugadores aquí, y no me siento cómodo si peleo contra el jefe con esos tipos egoístas». Tan pronto como la voz cayó, la atmósfera en toda la plaza cambió. La atmósfera animada y animada, como ser salpicada con agua fría, se enfrió rápidamente y se volvió extremadamente pesada. «Efectivamente, lo esperabas». Kirito miró a Xi Aiyan y dijo con un suspiro. Capítulo 80 «Usted no está calificado». Mirando a Kibaou gritando en la fuente, Kirito no pudo evitar suspirar. Se lo vieron a Xi Aiyan nuevamente. «Efectivamente, en la reunión de estrategia de hoy, alguien saltaría y los apuntaría, probadores beta». Además, fue el que tuvo conflictos antes y fue intimidado por Xi Aiyan Kibaou. Debido a varios contactos, Kirito es muy consciente de la versión de Kibaou por los beta testers. Es solo que no esperaba que Kibaouan se atreviera a saltar y atacar a los jugadores beta después de ser desinflado por Xi Aiyan. Tengo que admitir que este resentimiento hacia los beta testers es realmente grande. Kirito respiró hondo. «Afortunadamente, bajo el arreglo de Xi Aiyan, ya estaba preparado. Escuchemos lo que va a decir primero. No debería haber ningún problema de tu lado, ¿verdad?» Xi Aiyan miró a Kirito y preguntó. «No hay problema, ya he memorizado la información sobre los beta testers preparada por usted y algo». Kirito fingió sonreír con calma, todavía estaba un poco nervioso por dentro. «Aunque he pasado por varios preparativos de entrenamiento antes, todavía estaba un poco nervioso cuando jugué oficialmente. Está bien». Xi Aiyan asintió. «Mira primero, te daré una señal más tarde, y luego puedes ponerte de pie». Kirito hizo eco. «Los tipos egoístas que mencionaste, ¿podrían ser los probadores beta originales?» En el centro de la Plaza de la Fuente, Diabell no se avergonzó por la intrusión aleatoria de Kibaou, sino que cooperó con Kibaou fingiendo sospechar. «Así es, son estos tipos». Kibaou apretó los dientes y dijo. «Desde el comienzo del juego, este grupo de malditos beta testers han abandonado más de 9,000 jugadores masculinos y novatos que aún no entienden la situación, monopolizando los cotos de caza eficientes y las misiones que pueden obtener muchos beneficios, y sólo se preocupan por sí mismos. Vuelvete más fuerte». Kibaou resopló fríamente y continuó. «Hay tipos como este que todavía caminan descaradamente por la ciudad, como si se mostraran frente a nosotros, mostrando su cosecha y fuerza, pero nunca pensaron en eso, para sobrevivir en este mundo. Que desesperadamente trabajamos y que duro trabajamos». Kibaou dijo muchas cosas de una vez, como si se desahogara deliberadamente, pero estas palabras eran más como incitar deliberadamente las emociones de los jugadores beta públicos presentes, haciéndolos apuntar unánimemente a los jugadores beta cerrados. «¿Crees que te atreves a luchar codo con codo con un tipo así? ¿Quién sabe si este grupo de tipos egoístas dará el primer paso en el segundo piso? De todos modos, absolutamente no puedo hacerlo». Después de que la voz cayó, todos los jugadores presentes susurraron. «Este tipo es realmente siniestro, así que a Ian se le debería permitir tratarlo». Argo murmuró suavemente con insatisfacción en su rostro. «¿Todavía no dijiste que Ian era un joven malvado?» Asuna bromeó. «Eso depende de con quién estés tratando». Argo resopló suavemente y dijo, «Para este tipo de tipo que no sabe lo que es bueno o malo, deberíamos dejar que el joven maestro salga y lo arregle». Fue difícil para ella reunir a estas personas para participar en la reunión de estrategia. «Si Kibao realmente los incitara, todos serían hostiles a los probadores beta». «Entonces es muy probable que esta reunión de estrategia fracase». «Vamos, Ian, no me mires a la cara. Límpialo con fuerza». Argo estuvo de acuerdo. «Cállate». Shia Ian levantó la mano y le dio a Argo una castaña en la cabeza, pero aún así se puso de pie. «Rey de los dientes». Shia Ian dijo. Al ver a Shia Ian de pie, la expresión de Kibao se volvió tan fea como si se hubiera comido una mosca. Realmente quería preguntarle a Shia Ian. «Oh, viejo, eres, tú». «¿Por qué siempre eres tú? ¿Tienes alguna objeción?». Sin embargo, hasta ahora, Yawan sabía que ya no podía ser cobarde, por lo que asomó el cuello y preguntó imponentemente. «De hecho, los hay». Shia Ian asintió, bajó los escalones, caminó hasta el borde de la fuente y dijo. «No deberías tener derecho a culpar a los probadores beta». «¿Por qué dices que no estoy calificado?». «¿Quieres disculpar a esos probadores beta egoístas?». Kibao preguntó con un corazón muy siniestro. «En este momento, pase lo que pase, solo ponga a Shia Ian en las filas de los probadores beta». De todos modos, no dijo que Shia Ian era un probador beta, pero tampoco se equivocó con Shia Ian. «Creo que tú, un jugador que pudo estar aquí bajo el liderazgo del beta tester, no deberías estar calificado para culpar al beta tester por no ayudarte». Shia Ian dijo sin prisa. «¿De qué tonterías estás hablando? ¿Cómo puedo estar con tipos tan despreciables como los beta testers?». Kibao gruñó enojado. «¿Diabel es la capitana de tu equipo, verdad?». Shia Ian preguntó. Al escuchar estas palabras, la expresión de Diabellu cambió repentinamente y no pudo evitar respirar rápidamente. «¿Y qué?». Kibao dijo en voz alta. «¿Entonces, sabes qué otra identidad tiene además de ser el líder de tu equipo?». Shia Ian evocó una sonrisa juguetona. «¿Qué quieres decir al final?». Había un poco de irritación en la voz de Kibao. Por otro lado, la cara de Diabellu se puso pálida y sintió un escalofrío detrás de él. Rugió frenéticamente en su corazón. «Imposible, imposible. Nunca reveló la identidad del probador beta». Porque, a diferencia de la prueba beta, su apariencia ha cambiado y su identificación también ha cambiado. Durante un mes, también han protegido cuidadosamente la identidad del probador beta y nunca revelaron nada sobre el período de prueba beta. «Diabell, llevaste a tus compañeros de equipo aquí con todo tu corazón, pero tus compañeros te criticaron, ¿no quieres poner una excusa?». Shia Ian preguntó con una leve sonrisa. «Sin embargo, esta sonrisa, a los ojos de Diabell, es similar a la sonrisa del diablo». «¿Qué?». Diabellu sintió que su boca estaba tan seca que ni siquiera tenía la energía para hablar, así que dijo secamente. «¿Qué excusa?». «Ya es en este momento, pensé que tendrías el coraje de admitirlo directamente». Shia Ian suspiró y dijo. «¿No esperabas que todavía quisieras aguantar?». «¿Qué quieres que Diabell defienda? ¿Cómo puedo criticarlo?». «No pienses que puedes decir tonterías solo porque eres noble». Kibao dijo enojado. «¿No lo entiendes?». Shia Ian extendió las manos y dijo con una sonrisa maliciosa. «Tu capitán, Diabell, la persona que te cuidó todo el camino, es en realidad un probador beta durante mucho tiempo».